El siguiente programa está impulsado por nuestros patrones Tú también puedes apoyar el proyecto Overdrive Media Solo tienes que acudir a nuestro Patreon A la dirección www.patreon.com Diagonal Overdrive Media Nos hemos comprometido a mejorar el contenido Así como nuestro equipo de producción Con tu apoyo ¡Doragon! ¡Doragon! ¡Power! ¡Doragon! ¡Power! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Fue por este podcast o fue por el Retrocast? Fue por el Retrocast, pero como no lo había anunciado mucho, haz de cuenta, yo nada más checaba la podcastería y ahí nada más checaba cuando anunciaban que podcast estaban vivos. De hecho, llegué a escuchar muchos, nada más por eso, hasta el Crapcast. O sea, todo lo que anunciaban en la podcastería, si estaba en vivo yo me pudiera ir a escucharlo. ¡Órale! El Crapcast nunca me tocó escucharlo. ¿El Crapcast de qué era? ¿Era de juegos de pelea o era de...? No, era de anime. Era la ensalada de otakus. Ya he mencionado que no me gustó este podcast mucho porque no había conflicto. Era como los tres gordos bastardos, ¿no, güey? Que ya es que siempre están de acuerdo. ¿Verdad que está bien bonito? Sí, está bien bonito. ¿Verdad que sí está bien bonito? Está bonito. Sí, a mí me gusta. No, pero a mí también me gusta. Y es que los tres gordos bastardos, sus reseñas están curiosas, están chistosas, agarras cura y todo el pedo. Mi reseña favorita de los tres gordos bastardos es la del Resident Evil 6, o sea, está bien cabrona esa reseña, güey. Muy buena. Le tiran un putero de caca al juego, güey. Pero... Pero te puedes subir a los juegos de niños. Sí, luego sale lo de los Quick Time Events y tiran un putero de mierda. Pero su podcast, y fíjate que es bastante visto el podcast ese, yo pensé que ya no, pero sí tiene bastantes vistas. ¿Todavía sigue? Sí. Y es muy aburrido su podcast, güey. Y luego invitan gente que es igual de aburrida, güey. Y es así como que... Por eso lo dejé de escuchar. Disculpas, me cae muy bien, ya los he conocido. Ajá. Pero sí me cae bien, pero su podcast no lo aguantó. No, es que ellos como personas no tienen nada que ver, o sea, su podcast es una cosa y ya ellos es otra. O sea, obviamente no creo que ellos sean así aburridos porque, te digo, en sus reseñas, se explayan mucho mejor, ¿no? Y tiran caca y todo el pedo. Ajá. Pero el podcast como que sí lo hacen muy neutral. Entonces, pues, como que hace falta... Bueno, yo considero que la idea de los podcasts es que la gente cuando te escucha, pues quiere escuchar tu opinión. Sí. Sí, por eso me llamó mucho la atención este podcast cuando comenzó como el... No es otro tonto podcast de videojuegos. Ajá. Sí, de hecho, creo que el primer episodio se pelean por no sé qué. Siempre. Pero así se fueron, todos los capítulos se estaban peleando y peleando y yo súper entretenido y dije, ah, me gustaría ser parte de esto. Sí. Y ya, por fin lo soy. Sí, este... Sí, era pleito cast, así se hubiera podido llamar. Siempre era un pleito con el mono y así la chingada. Sigue el pleito. Y sigue el pleito. Pero era bueno. Es bueno. Sí, pues, agarra oscura, ¿no? Hay mucha gente que no le gusta porque, pues, dicen que es que este puro diario, no es que tanto, nada más, pero pues... Ah, el chimame de internet está cabrón. Pero bueno, pues ahí está gente, segundo aniversario. También quiero agradecer a la gente que nos apoyan en el Patreon. Recuerden que ustedes pueden apoyar a Overdrive Media desde un dólar al mes en www.patreon.com-overdrivemedia. Con esto nosotros pagamos lo que es Mixeler y diferentes servicios como el del internet para poder seguir transmitiendo todos estos podcasts y poderlos subir y todo el desmadre, ¿no? Entonces, la gente que nos apoyó este mes es... Antonio Núñez, Pablo Deiber, Usuario422, Armando Preciado, Deris Barraza y Axe. Un saludote a todos ellos. Son las personas por las que gracias a ellos, pues, aún estamos aquí en Overdrive Media grabando estos podcasts. Porque sí, ustedes que escuchan los podcasts y pues no apoyan el Patreon, pues también les agradecemos un montón. Pero la verdad es que como ya lo mencionamos, sería muy complicado para nosotros, pues, estar haciendo los podcasts sin ese apoyo monetario en estos momentos, ¿no? Y también quiero mandar un saludo a la gente que está en el chat. Me da mucho gusto que hoy hay bastante gente. Por lo menos está el tío Phil, está Juan Calavera2, un saludote del Retrocast. Está Checo García, Arturo Ibáñez Valdés, Soy el Tacos, Steinberg, Aziz, Esteban A.S., Dave & X., Javier01123, Steiner, Dark12, EnriqueCD, Raúl Lobo León, Nanachi y Alfredo Ruiz M. Muchas gracias por acompañarnos totalmente en vivo por www.mixeler.com, diagonal, Overdrive, guión, media. Ahí por lo general, ya sea en viernes o en sábado, pues ahí grabamos el Limit Break Podcast, ¿no? Entonces, curiosamente hoy, que cumplimos dos años, pues también ya estamos a 30 de diciembre del 2016. Prácticamente estamos a un día ya de que termine, pues este año tan horrible, ¿no? Un año, no sé, complicado en muchos aspectos para todo mundo. Y, pues a ver cómo nos va, igual les queremos desear un feliz año nuevo, que todo les salga bien este 2017. Pero, pues al menos en México ya está en mame de la gasolina de 18 pesos el litro, lo cual, pues es una verdadera grosería. Este, pero pues ya andan diciendo que van a entrar otras gasolineras para bajar el precio. A ver si es cierto, ¿no? Que supuestamente entran esas gasolineras gringas, que son... Ay, Chevron, ¿no? ¿Cómo se llaman esas madres? No me acuerdo cómo se llaman esas gasolineras. Va a venir la de la conchita. Ándale, va a venir la de Shell. ¿Qué dices tú, este... Alex? Ah, no, no. Dice que haya el IVP. Ándale. ¿Va a venir British Pretorium? No mames. ¡Qué horror! Sí. Pues supuestamente va a entrar de todo aquí, ¿no? Ya. Va a llegar como las salvadoras. Pues se supone que la idea de esto es que va a haber competencia y van a estar bajando los precios o algo así, ¿no? Es lo que yo entendí, espero que funcione. Si no, pues... Capitalismo. Si no, pues, finchi país pedorro. Pero bueno, yo creo que ahora sí ya vamos, pues, al backlog. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y, pues, desgracia, pues, no llegó el bridge. Yo creo que ya valió madre. Y, pues, vámonos así a acabar con el backlog. Yo aquí está el bridge. ¡Buscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Como no tenía el pelo Parecía otro en EPSL No, pues wow Pero sí, está muy bien Muy entretenido, como dices Ya no te ven tan fácil Ahora sí, te asomas Tienes un chingo de lapso para volverte a esconder No como antes que te veían y ya te estaban disparando Sí, también noté eso Es como Entretenido Pero sí te digo que ya me metí donde no debía Y fui a golpear a ese güey Y no sé qué vaya a pasar No sé si ya me bloqueé alguna seques o algo O se vaya a levantar Y todo madreado Y luego lo vaya a conocer No te acuerdas del madrazo Y pues Joder huash Joder huash Dándole en competitivo con unos güeyes Que conocí de un conocido De mono, aunque el mono ya no juega El mono prefirió ya irse a jugar Dungeons & Dragons Y todas esas cosas Monopoly Monopoly Hipster Settlers of Catana Se hizo análogo Se hizo análogo Se hizo análogo Se hizo análogo Se sacó el Twister Twister Y And D Vamos todos a jugar No se acuerdan de ese comercial Ahora saca el de Operando Se va Operando Pero el de Operando está fácil Sí, es que en realidad no tenía letras No va a ser en los niños Diciendo estupidades A mí se me hace que juega Mira quién No, ¿cómo se llamaba? ¿Quién habla? Adivina quién Adivina quién Esa mamada Slice El juego de la vida No eres un tío trabajador Slice El juego de la vida Comprar una casa Vende a tu familia Slice Vende a tu familia Así no va Pero así me gusta Era como la rola Bueno, ya A lo mejor Este Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estaba haciendo unos cambios En el Play 3 Ya les saqué Los juegos viejos Le metí el Shadows of the Jam El Killer is Dead Y... Ah, sí, por fin lo encontré Bueno, subieron más bien El archivo del Berserk Se tardaron tres meses Pero ya lo subieron Y pues nomás estoy esperando Terminar el Deus Ex Para pasarme el Play 3 A jugar Berserk ¿Japonés? 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 Pues es un muso No es mucho como de Ay, sí, madre Pero la historia ¡La historia! El club de los musos Son de pelea Según los sabios No sigas a Lubu La historia La historia ¿Qué más? La historia que no me sé Después de saber cuántos años Gatsu ¿Qué pedo? ¿Qué más? Gats Comitra Y ya Y anime que ya se nos acabó todo Ya se acabó Yo, Gioberto Ya se acabó Yo, Gioberto 4 Ya, güey Ya se acabó Drifters Ya se acabó el anime Que salvó al mundo Esta temporada Que fue Keijo Terminó horrible Keijo En los últimos capítulos Me quedé ¿Qué demonios está ocurriendo? Desembaine De pezón Sí Sí, te dije Esa es la parte Donde el manga se cae Y pues ya Lo único que queda Ah, también se me acabó El del tanuki El del niño mapache Ya nada más queda La de marzo Llega Llega como un león Y pues creo que ya Tiger Mask ¿O no estás viendo eso? Ah, no Sí, Tiger Mask De hecho Si te vienes los últimos Tres capítulos Gongora Creo que es lo que te va a gustar más Porque es pura lucha libre Pura lucha Pura lucha Está bueno Lo voy a ver Lo voy a ver A ver qué pedo Y todavía sigue No sé Creo que va para los 25 Esa madre también Y a Lau También va para los 25 Espero que ya le quiten Que le hagan un timeskip A esa pendejada De tanto entrenamiento Porque si no Ahí se van a ir Los 26 o 25 capítulos Porque están bien pendejos todos Y ya Pues a esperar enero A ver qué nos llega Eso ha sido todo Perfecto Perfecto Vas tú Alejandro Rodríguez Oh Dios Pues Este He estado jugando Lo que es el El juego de Mad Max Estaban Está en 7 dólares Ahorita en Steam Este es un precio Muy recomendable No es el mejor juego Del mundo Ajá No es el mejor juego Del mundo Pero es un muy buen juego Sobre todo basándose Que es un juego De una película Está bastante bien hecho Es un buen Batman Es un buen Batman De hecho Es un juego De mundo abierto Pero O sea Lo principal Pues obviamente Es el El coche Donde andas Y Increíblemente Le salió muy bien El combate de coches O sea Si Si Es muy fiel A lo que es la franquicia Es como Sky's of Arcadia No es como Sky's of Arcadia Wey Nah O sea Aquí andas a toda velocidad Ahí Usando El arpón Sacando a los enemigos De sus autos Lanzándoles misiles Aventándolos De riscos Y ver como explotan Está muy chingón Eh Además de eso Estuve jugando Lo que Bueno Más bien Rejugando Lo que es El Gears Of War 3 ¿El 3 o el 4? De vuelta en la campaña El 3 No Que diga El 4 Estoy un pendejo Eh Recordando Ahora sigue Lo que Rejugando Más bien Lo que Tenía contemplado Para Presidente Para este episodio Eh Ya Habiéndolo De hacer una vuelta Pues si 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 Me queda más claro Que si Es una muchísima Mejora Sobre los anteriores Gears Pero Este Si Si se ha pasado Si se ha dado una mamada En lo que es En lo del Multiplayer Porque prácticamente Lo convirtieron en un Pay to win Con esta Con las Con los Como cartitas Que te dan Para que puedas Hacer mamadas Y pues si Si rompe Medio No cual medio Si rompe el juego Eh Pero pues bueno Eh También anduve jugando Más forza Eh Cada vez Se está volviendo Más complicado Esa madre Pero igualmente divertido Ahorita si Ya estoy en un punto Donde tengo que andar Este Checando Eh Cuánto se inflan Las llantas Cuánto Los tiempos De los cambios O sea Se está volviendo Cada vez más técnico Pero Eso me encanta Y Eh De Libros He estado Este Leyéndolo Bueno Ya me puse Al día Con lo que es Este Villan Saga Este Ayer me llegó El más reciente Tom Ya Ya me lo eché Y pues A esperar Quién sabe cuánto Hasta que salga el siguiente Pues bueno Si se está poniendo Muy bueno Este Fue una gran recomendación De De core El imamable Del año Estuvo muy bueno Ese episodio Chequenlo después Tengo que checarlo Si Pero si Es un manga muy recomendable Está muy bueno Y Este Hace rato Estoy viendo Un par de películas Este La Primera es este Cadishac Esta Película clásica De comedia Con Chevy Chase Que realmente No No envejece Muy bien Que digamos O sea Ya las Las bromas Este Ya no son Este Relativas Para Para una Generación Como la de Hoy en día Pues si Está Medio Decepcionante Para películas De Chevy Chase Y también ando viendo National Lampons Wey Ajá Esas son las buenas Ah si Esa película Es inmortal Ajá Pero pues Ya ves que también La de Cadishac La tomen Como que es un clásico Sí Pero No Realmente no Eh Pienso que es una de esas películas Donde hicieron este Bromas por primera vez Ajá Clásicas Y donde pues ya después Este hubo películas Que lo hizo mejor Eh Pero pues bueno La otra que vi Es la de la La bruja Que también Allá ando viendo Hablando de Los Inmamables Y Está más o menos Realmente Este Se opone que es de terror Terror Pero pues no Realmente no No pasa de algo Que digas así Muy terrorífico Pero pues bueno Está más o menos No es muy buena Que digamos Pero Pues probablemente Alguien sí le dé más miedo Que a mí Eh Ahora en cuanto a anime Pues eh Obviamente También yo Y Ahorita ya También puse al día Con lo que es este Fallout Tengo mucho Tengo mucho Barlog en ese En lo que es en el anime Pero pues ya Hay poco a poco Y pues ya Eso es todo Va Sebastián Este Pues no he jugado mucho Porque estoy en el DF ahorita Pero antes de venirme Estuve jugando mucho Bloodborne Volví a terminar El juego principal Y me fui al DLC Tengo problemas Con ese juego Porque lo odio Pero me encanta ¿Cuál? ¿Por qué lo odias? ¿Cuál? ¿Cuál? El Bloodborne ¿Lo odias? ¿Por qué? Pues no lo odio Es que me gusta Pero no me gusta El mundo ¿Te gusta el gameplay? Me gusta el mundo Al principio Porque es esto Esta cosa Victoriana Victoriana Sí Pero luego se pierde eso Y se convierte En un horror Lovecraftiano Sí Te vas a lugares Bien feos Sí Lo culero Lo culero Creo yo Empieza Cuando te empiezas A encontrar Los Cthulhu Estos que están En las paredes ¿No? Ahí está Como mi culerón Es como que Cambia el género Del juego Bueno no cambia El género Pero cambia La temática El estilo artístico Cambia Sí 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 Y luego se vuelve Todo feo Pero me encanta El juego Es raro Y también Me gusta mucho El DLC Todo lo que es El DLC Me encanta ¿Ya mataste Al huérfano De Koss? No No Bueno ya Ya lo maté En mi primer juego Pero ahorita En el otro En la siguiente partida Que me hice Ahorita voy con Ludwig Esa es mi pelea Favorita De todo el juego Sí De todos los Jefes De Darks De la serie Souls Ludwig Es ¿No? De Demon Souls De Dark Souls De Bloodborne Esa pelea Es mi favorita Este Ludwig El ¿Cómo decirle? El huérfano De Monster Musume El maldito No es que no No me acuerdo De su título Pero Me encanta esa pelea Yo quiero volver A jugar Bloodborne También Pero ahorita El backlog Está muy cabrón Como para volver A un juego viejo Pero bueno Sí También antes de irme Estuve jugando Street Fighter Estuve jugando Con Mika Y llegué a Gold Vergas Con todos los Nerves Llegué a Gold Con Mika Aunque esté Nerefiadilla Tampoco Quiere decir Que no vas a ganar Con ella Sí Pero batalla Batalla buena El que sí Está bien molesto Ahorita Es el Sangye Hijo de su Chingada Madre Qué Puta Está muy fuerte Sangye Está demasiado fuerte La cagaron O sea Una cosa es Buffear La otra Es pasarse De vergas Ya está Súper Buffeado Bueno es que sí Lo buffearon Pero también No le No le quitaron Tanto A los demás Personajes Sí les quitaron Ajá Bueno también Otro personaje Que está muy fuerte Es este Gile Le quitaron Combos Pero le Ahora Hicieron los Sonic Booms Más safe Entonces puede Puede andar Tirando Un Sonic Terminando Cualquier Combo Para quedar Safe Y sigue presionando Y presionando Y presionando Sí es bastante Molesto Está difícil Y también Juega Splatoon Porque quise ver Como que Si todavía La gente Jugaba Y si Inmediatamente Me encontré Un juego La mayoría De las personas Que juegan Son japoneses Entonces Este Tienes equipos Que juegan bien Jalo Nice Sí Porque cuando empezó Splatoon Estaban acá Todos los gringos Como que ellos Pensaban que el juego Era de matar gente Ajá Que pues Sí es de matar gente Porque tienes que estar Este Controlando Los territorios Y pues tienes que Andar matando Y matando Para Para defender Tu territorio Pero sí Ahí jugué unas partidas Y estuvo muy divertido ¿Estás diciendo Que eres pues El más malo De esas partidas? ¿Eh? No, no ¿Eres el más malo? No, pero Al principio Estás jugando con japonés Los godlike Sí son godlike Pero Yo también No juego tan mal Ay, ay, ay O sea No soy No soy MLG 360 No scope Pero Pero sí Sí le hago Sí, era para que me tiran Una De las sirenas Sí Sí Es lo que te iba a decir Le faltó la bubucela Güey Así 360 No scope Muy buen juego Espero que Todavía sigan los servidores Yeah Bueno, hasta que sale Switch Sí Porque todavía no consigo Todos los niveles Voy como a la mitad ¿Quieres comer? ¿Eh? No, no quiero comer Más tarde Como les dije Estoy en casa de mi abuela Y van a suceder Esto piensa así Sí Pero también Hoy salí Y fui al cine ¿Qué viste? Fui a ver Sing Que según yo Iba a ser una película Súper mala Y a mí me encantan Las películas súper malas Pero no Resultó ser una película buena ¿Y por ser buena no te gustó? No, sí me gustó Pero no me lo esperaba O sea, yo pensé Yo iba aquí Al cine Con esperanzas De ver esta película De Mala Que es buena Pero no Es una película buena Lo Lo que recomiendo Es que Si la pueden encontrar En inglés Veanla en inglés Es porque el doblaje En español Está Pues casi todos Los doblajes En español Están Sí Están Pero lo raro Es que Las canciones No las doblaron Excepto por Por una Que es una Puercoespina Que es la 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 que hace la voz Es esta chava De hash Entonces Me imagino Que Ya sabe cantar ¿Cómo demonios Es que llegaste A esa conclusión Sebas? Porque Decía en los Este En los créditos Ah, ok Sí Este Esos Esa película Es la del chango ¿No? Que quiere ser Este Sí Es de varios animales Pero a mí A mí me gustó mucho Porque trato Este Se me da Interesante Sí Es esta persona Que quiere Este Hacer a su Su teatro Grande otra vez Bueno Nunca fue su teatro Pero él Llegó a Ser dueño De ese teatro Y Porque él cuando era niño Fue al teatro Y vio esta obra Que le encantó Y dijo Ah, yo quiero hacer esta cosa O sea, es gay No Bueno, quién sabe Probablemente ¿Un chango gay? No, es un koala Un koala gay Un koala gay Sí, probablemente Quién sabe No se especifica No lo especifican ¿Un koala gay? Pero sí No sé Me gustó mucho la película Pues bueno O sea, no No les puedo decir mucho Porque spoilers Sí La verdad Spoilers Spoilers Los que sí les voy a Spoiler Es que sale una Una banda de J-pop Verga Ok Lo mejor es que No entienden Lo que le están diciendo Entonces aparecen Por toda la película Entonces Eso fue lo que Causó más risa Entonces Sí Chéquenla Si la encuentran En inglés En español Pues Si lo pueden aguantar Chéquenlo como quieran O espérense A que salen DVD o algo Y eso es todo Lo que hice Pues bueno Este Ahora voy yo Fíjate que Esta semana Bueno En navidad Le terminé sacando El platino A Final Fantasy 15 Por fin Ya cerré el ciclo Cabrón Con ese juego Por lo menos De aquí A que le empiecen A meter los mentados Parches De historia Que tienen prometidos Meterle Y la verdad Es que Insisto Es Es excelente Final Fantasy 15 Ahorita estaba viendo Ayer estaba leyendo Que Famitsu No le dio El juego del año Que Famitsu Le dio Juego del año A Yakuza 6 Y a que otro juego Eso es interesante A Yakuza 6 Y no me acuerdo Que otro juego Pero ni a Final Fantasy 15 Ni a Overwatch Entonces La gente Se estaba rasgando Las vestiduras Y La verdad Es que yo No 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 se me hace Tan raro Que Famitsu No le haya dado El juego del año A Final Fantasy 15 Porque siento Que Como Final Fantasy Es un juego Muy diferente Entonces El japonés Es una persona O es un Tipo de persona Que 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 está muy Casado con un estilo Y batalla mucho Para acostumbrarse A un nuevo estilo Entonces Final Fantasy 15 Es muy americano En muchos aspectos O sea En lo del mundo abierto Un poquito En la forma En como utiliza La narrativa Incluso En el ambiente Del juego A pesar de que Los personajes Pues son Japoneses Hasta los huevos Wey Porque por ejemplo Tu miras Como va caminando El Noctis Y dices Este wey Es Benche japonés O sea Hola Se nota Las monitas Se mueven Como japonesas Todo es muy Japones En el juego El juego El juego El juego es super Meloso O sea Tiene ondas Así como Muy Muy cursis Muy de Final Fantasy Muy japonés El pedo Entonces Aún así Pues el estilo El estilo de gameplay No lo es Y también Por ejemplo El japonés Está muy casado Con el pedo De que Los juegos Siempre traigan Un montón de waifus Y un montón de monas De tal manera Y este juego De plano Pues Las monas Que están en este juego Pues casi no las traes En el equipo Y yo imagino Que eso también Debió afectar En la decisión De De darle un juego Del año A Final Fantasy XV Y en cambio Pues Yakuza 6 Es un juego Que Que pues Lo traen En En su cultura No es un pedo De Se lo doyó nacional Así es O sea Entonces Kiryu es el héroe De Japón Va a callar Porque ya ves Que los pinches Yakuza Tienen que decir Todo con Este Entonces Que todos son de Osaka Si todos son de Osaka Pero nacos de Osaka Ah pues bueno Pues Platino A Final Fantasy XV La verdad valió mucho la pena Y está muy chingón Y además No es extremadamente difícil Lo cual Me parece Me parece que está bien En el aspecto De que Terminando el juego Sacas el Platino Pues no es como que te pide Vete a una A la montaña más alta Y salta 15 veces Y luego regresa Y dale un beso A tal vieja Y luego te vas Y te duermes En tal lugar Y luego matas A un jefe Parado En este De hecho Pudieron haber Pudieron haber Pudieron haber hecho Que te Consigue todos los pescados No Consigue todas Consigue todas Las recetas De De lignis Verga Eh Saca fotografías Específicas De ciertos De animales Y así O sea Pudieron haber sido Bien Bien mamones Específicos Extremos Bien extremos Y pero eso No tiene caso Pues el chiste Es que disfrutes El juego Y le sacas Toca Pero bueno Eh Otra cosa Que me puse a jugar En estos días Fue Xenoblade Chronicles X Sigo atrapado En Xenoblade Chronicles X Me hace un excelente Videojuego Un RPG Muy bueno También es También es un RPG De mundo abierto Curiosamente Que tampoco Pegó en Japón Y ni en América O sea Este pobre juego Si está pasando Desapercibido Muy cabrón Y que Si ustedes Tienen un Wii U Les recomiendo jugarlo La verdad Vale mucho la pena El sistema de juego Está muy Muy Adictivo Creo que Pues De los pocos juegos Que tiene el Wii U Pues ese está muy bueno Y el soundtrack Está bien chingón Y si La vieja Que canta la rola De jefes Es la misma Que canta la rola De Este Don't lose your way Por si Se lo preguntaban Esta mujer Se llama Mika Kobayashi Y si Es ella Es Mika Kobayashi La de Don't lose your way No sé Cuánta mamá decía Entonces pues También aquí Canta una rolilla Cuando estás peleando Con los jefes Y otro juego Que estoy jugando Ahorita Es de Play 3 Es Darksiders Cabrón Ah cabrón Si Por qué Yo nunca terminé Los Darksiders Nunca los he terminado Nunca 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 Porque No sé Simplemente Empezaba el 1 El 2 Hasta hace poco Lo agarré en 100 pesos Me lo encontré ahí En un En un En un botadero Wey Este Y ya se cuenta Que vi que salió La Warmaster Edition Para Play 4 Y dije Compraré la Warmaster Edition O jugaré la que tengo ahí De Play 3 Que me costó como 10 dólares También Y dije Para qué compro un remaster De un juego HD Ya wey Y entonces dije Pues me pone a jugar El original Y fíjate que lo estoy Disfrutando mucho Lo puse en En modo Heart Te matan de dos golpes Wey Pero agarras un curadón Con el juego O sea El juego está muy Muy chingón O sea Sí Lo estoy disfrutando Poca madre Wey Y Y no sé O sea Si a ustedes les gustan Los hack and slash Si les gusta Eh El estilo de arte De este de Madureira Que es un arte de Todos estamos Mamadísimos Y somos Bien darks Y traemos este Hoodies Y la chingada Este Ese juego les va a gustar Sobre todo porque Está muy bien hecho La música está Medio pinche La verdad No me convence mucho Pero la historia está Interesante Fíjate A mí me gustan mucho Los dungeons de este juego Están muy chingones Los dungeons del juego Eh Los jefes se ponen buenos Si no lo han jugado Si ya lo jugaron Y no lo han jugado en hard Se los recomiendo Que lo jueguen en hard Porque si se pone Muy difícil El pinche juego Eh Hagan de cuenta Que agarraron Todos los elementos De Zelda Así De The Legend of Zelda Desde el Ocarina Ponle tú Entonces este juego Es un Ocarina Of Time Darks Edition Acá wey Vilmente Entonces hasta Tienes que conseguir Las piezas de corazón Para que ir subiendo Tu vida Y todo el pedo Igualito wey Tienes a tu navi Tienes a tu navi Tienes a tu navi Que tu navi Pero es una navi darks Tu navi darks Tu navi darks Este Está muy chingón Vale mucho la pena Darksiders La verdad es que Terminándolo Me voy a aventar el 2 Inmediatamente Porque también dicen Que está muy bueno Eh Y pues A ver que pedo No sé si la Warmaster Edition Alguien de ustedes La haya jugado Sepa que pedo Con esa versión Ni idea Es la misma De PC Es nada más El remaster Pues ahí está Este Con el DLC Obviamente Ah Ok Pues bueno Eh Y ya por último Eh Esta semana Eh Ayer De hecho fue Según yo O antier Estaba revisando El catálogo De juegos De la Virtual Console De Wii U Y me topé Con que tenían Harvest Moon De Super Nintendo Para la gente Que conoce El Retrocast El podcast Más turbo Cargado De la red Cabrón Eh Con pasión Por el videojuego clásico Eh Nosotros hicimos Un especial De Harvest Moon En donde invitamos A la Christy Este Sabrosona A la Christy Por cierto Que es esta muchacha Que estaba En el Nine Beats Un podcast De Reset MX Cabrón Les estoy hablando Del año Dos mil Trece O dos mil Catorce O sea Ya tiene Ya tiene sus añitos Que pasó este pedo Pero ese podcast Es Es infame Porque Porque se supone Que Christy Era nuestro experto En En Harvest Moon Entonces cuando la invitamos Ella me dijo Una vez Invítame Para platicar De Harvest Moon Porque me gusta mucho Entonces la invité Con la idea Con la idea De que Ella iba a poder sostener En cuanto a la plática Del juego El podcast Cosa que no sucedió Entonces El especial Fue muy malo Muy malo Yo no había jugado Harvest Moon En este momento O sea Lo conocía Sabía que pedo Y más o menos Sabía de que iba El juego Pero yo nunca Me puse ahí A A A Profundizar En el juego ¿No? Y ahorita Que los estoy jugando Me está gustando Un chingo Wey El pinche Es muy bueno Es muy bueno Es el de Super Nintendo Para la gente Que se lo llegue A preguntar ¿No? Hoy Le dediqué Como 6 horas Cabrón Al pinche juego Así de que También es súper adictivo Es súper adictivo Se te va el tiempo En pendejadas Porque Ya ves que Bueno Hasta donde yo voy Pues tienes que conseguir Dinero para hacer Un granero Y para hacer Un desmadre Entonces Te dan bien Poquito dinero Entonces tienes que Estar consiguiendo Las plantas Para poder Este Cosechar Tomates Y la chingada Y luego Hay Por ejemplo Los elotes Wey Tardan un chingo En crecer Wey Entonces tienes que Estarlos acá Regando Tienes que Cuidarlo No hombre Es un pedo Haz de cuenta Que si es Granja de game Así Realmente Entonces Y luego para Es micro Gestionar el juego Si es Cabrón Entonces haz de cuenta Que Me llama mucho La atención Porque Siento Cuando lo estoy Jugando Me recuerda A Pikmin Wey Así Muy cabrón Me recuerda A Pikmin Y me puse A pensar ¿Por qué Me recuerda Tanto a Pikmin Este pinche Juego O sea Y ya luego Me acordé Que en el Pikmin También En este juego Tienes que estar Recogiendo Mucha maleza La forma De recoger Maleza Pues es el gameplay De A Link to the Past Ya es que en A Link to the Past Cuando recoges La maleza O las piedritas El pinche Link Se agacha Tira una Y la tiras Agarras Y tiras Agarras Y tiras De hecho Muchas Muchas de las ideas Fueron tomadas De lo que fue A Link to the Past Exactamente Exactamente Entonces se nota mucho Y en el Pikmin Haces lo mismo Para sacar a los Pikmin Wey Los vas sacando así Entonces por eso dije Ah no mames Me trae un putero De nostalgia Del Pikmin Esta madre Como a mi me gusta mucho Pikmin Y el juego La verdad es que Es muy adictivo Es muy adictivo Porque quieres ver Como crecen los tomates Y las pichis Este Los elotes Y quieres ir armando Tu Tu sembradío Acá bonito Y luego Este Tienes que ir a cortar El El pasto Y todo este desmadre Romper las piedras Para poder crecer Ahí cositas Tiene Onda marihuanilla De que resulta Que las De que las herramientas Que utilizas Las crearon Unos pichis Este No mozo No se que pedo Ahí te los encuentras Y yo que pedo Son los Las hadas De la cosecha Así les dicen Bueno Los harvest prides Esta Esta botana El juego Porque Haz de cuenta Que cuando empieza Tu Eres un Wey x Al que sus papás Lo mandaron Al rancho Acá Tu te vas a hacer cargo De ese pinche rancho Y cuando llegas Pues el rancho Esta todo hecho Mierda wey Abandonado Entonces cuando vas A la ciudad El wey Que te Que te ayuda A entregar Los pedidos De De toda tu cosecha Y que de hecho Es el que te Da el dinero Wey Ese cabrón Te dice No pues ve al pueblo Y platica con toda la gente Para que te digan Que hacer Pero te lo dicen De manera Bien ambigua Wey Yo no sabía Que chingados hacer O sea no Pues mira Mira las plantitas Y no se que Y ahí wey Como pude Y hasta que Así es Hasta que Poco a poco Si wey Hasta que poco a poco Le fui agarrando al pedo Wey Y ya pues Ya tengo mis vaquitas Esto pedo Y la chingada Yo cuando empecé Esa cosa No sabía como vender Y nada más Les daba Las cosas Que su coche Cosechaba A la gente del pueblo Y esto de que Ah no me dan dinero Y que desperdicie todo Si Yo también Este he desperdiciado Mucho tiempo Pero La verdad es que Es un juego muy adictivo Si no han jugado Harvest Moon Jueguenlo Para Super Nintendo Vale un chingo La pena Y próximamente Espero que el Sebas Este ahí Por lo menos Yo creo que el Sebas Y el Hop Montoya Van a estar ahí a huevo En el nuevo Retrocast De Harvest Moon Pero bueno Otra cosa De anime Lo que he estado Viendo de anime He estado viendo Una recomendación Del Coreayan Así es Con doble L Dice Ayan no Alan Pinche Alan Mamón He estado viendo Kimagure Orange Road Cabrón O como le dicen En España Johnny Y sus amigos Que pinche nombre Más pendejo A la verga Este Es un anime Pues es una novela Hace cuenta Que es una pinche novelota Esa madre La podríamos traer A México Y le decimos Al papá del Sebas Papá del Sebas Avientate una rolita Cachira Palintro No Pues es un novelón Esta madre Y si Ya se de cuenta Que es La historia De un típico Cabrón Que Conoce a una Morrita Bien sabrosona Cabrón Y Por azares del destino Conoce a otra Que no está tan Sabrosona Pero es como que Bien querendona Y Una se enamora De él Por pendejadas Y la otra También Pero la La chila La que tú sabes Que es la La que La que vale la pena Es un dere Esa es la típica Vieja que Si quiero Pero no Pero si Pero no Pero vete a la verga Y el Y la otra cabrona Es la típica Shampoo Que cuando Cada que ve al vato Se le encima Y todo este pedo Entonces genera Rencillas Entre La amistad Que tiene este compa Con la otra morra Y Todo es eso De eso se trata La pinche historia Pero lo que está cool Es que el vato Tiene poderes Tiene poderes Y haz de cuenta Que el vato Se puede teletransportar O puede Hacer que Las cosas se muevan Como se llama Como tipo Telequinesis Y todas esas mamadas Y eso le da Como que El giro de tu RK cabron Al juego Digo A la serie La serie se llama Kimagure Orange Road Está muy suave La recomiendo mucho Tiene música bien chila La serie Y lo que si es que Es ochenterísima Mal pedo Es del 87 86 La serie Y pues si se nota Pero está muy buena Voy en el capítulo 15 Y la he disfrutado Bastante Son 48 episodios Y ahí lo pueden encontrar En el Nia Torrent Porque Para que compren los DVDs Yo sé que no los van a comprar Así que Están publicados Venden los DVDs Según yo Si llegaron los DVDs A Estados Unidos Según yo Va a estar como Johnny y sus amigos Va a estar como Johnny and his friends Johnny and friends Johnny and friends No pero si está Está muy suave Me gusta mucho Este tipo de series De los 80 Porque Sus openings Están así como bien Bueno los openings Y los ending Pues es la típica chava Que cantaba bien cool Y la chingada Y comparas Como cantan ahora Los openings Y los endings Y pues son chavillas Que cantan chillón Y te quedas pensando En que momento Japón En que momento Perdiste el rumbo Japón Depende de la serie Que estés viendo Pero es que O sea Que serie de hoy en día No tiene Mona chillona Cantando Yojos Pero si es yojos Marzo llega como un león Esta chila La de marzo Llega como un león La voy a ver Y si no me gusta Te voy a estar chingando Ok Bueno Ah güey Que te vas a estar en chingo Pues vean Cuando le dicen Cabrón Súbete a leva Shogi Oye güey Ese pedo Del súbete a leva Todo el mundo Lo trae ¿Verdad güey? Ayer estaba platicando Con unos amigos En una carne asada Y me dice un compa Ah Simón Me dice un compa Oye güey ¿Cómo está el pedo Del final 15? No pues está chingón Oye y en Noctis ¿Qué tal está como personaje? Y me acordé De las mamadas Del Alex Roth Y dije Pues es como Pues es como un chingy Güey Y dice el pendejo Ah o sea Que llega su papá Y le dice Súbete al puto Ewa A la mierda Súbete al regalia Súbete al regalia Súbete al regalia No, no mames Qué de la verga Pero bueno Este Ya vámonos Ya vámonos A lo que sigue Ya es mucha feteja Súbete al regalia Súbete al regalia Súbete al regalia Súbete al regalia Súbete al regal ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Nuestro Game of the Year El premio a la excelencia Limit Break 2016 Como sabrán El año pasado se lo dimos a Bloodborne Así es Por obvias razones, es muy bueno Y este año Pues vamos a discutir Que es lo que nos gustó Que es lo que no nos gustó Y que es el ya merito cabrón Entonces La cosa aquí está En que vamos a mencionar O voy a mencionar Algunos de los juegos Que salieron este año Y pues al menos Los que me salen en Google En Google Entonces ahí les van Overwatch Doom Y Sonor 2 Titanfall 2 Uncharted 4 The Witness Battlefield 1 Firewatch Dark Souls 3 Hitman Como se llame el nuevo No me acuerdo Hitman DLC Se va a llamar The Last Guardian Forza Horizon 3 XCOM 2 Final Fantasy 15 Stardew Valley Civilization 6 Esa madre que Call of Duty Infinite Warfare Pokémon Go Pokémon Sol Y Luna O Moon and Sun Como me quieran decir Inside No Man's Sky Juegazo del año Me dije Este Watch Dogs 2 Darkest Dungeon Superhot The Witcher Wild Hunt Mafia 3 Gears of War 4 Deus Ex Mankind Divided Overcooked NMA Tom Clancy The Division Absu Street Fighter 5 Oxenfree World of Warcraft Legion Thumper Owlboy Dragon Quells Builders Y Batman The Telltale Series Al menos lo que me sale Aquí en esta lista De juegos del 2016 Si se me olvidó uno Pues ahorita lo mencionan Ustedes Entonces ¿Quieren que empecemos Diciendo Los votos de la gente O empezamos nosotros? Yo creo empezamos nosotros A ver Bridge Tú siempre empiezas Quiero que me digas Así De lo que jugaste De este año De lo que salió este año Quiero que me digas Tu decepción del año El juego que más te gustó Del año O sea Tu juego del año Y el Ya merito Ni me acuerdo Que jugué Déjame Déjame De hecho estaba tratando De abrir el PSN En el PSN Profiles De donde Ya ves que se actualizan A sus madres Si estás registrado Pero no Dice que está Prima de la madre Y dije ¿Qué? Bueno Bueno Tú piénsalo Tú piénsalo Sebas primero Sebas 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 Ok Comienzo con decepción Del año ¿Verdad? Sí Ok Overwatch Sí Sé que Me resiste No seas ¿Cómo puede ser? Overwatch Pues para mí Comenzó con un juego Bien Pero ya Entre más Lo jugué Más limitado Lo veía O sea Es un Lo podría comparar Con En las críticas Que recibió Bueno No recibió Críticas similares A lo que fue Street Fighter V Pero En esencia Fue un juego Muy parecido Sí Pero No encontré La profundidad De Street Fighter V En Overwatch Y eso fue lo que Me decepcionó mucho Este No sé cómo explicarlo O sea Siento que Bueno Por empezar No me gustaron Cómo se movían Los personajes Es decir O sea Sé que no todos Los personajes Pueden ser iguales Pero no me gustó Que Que algunos Personajes Claramente Tenían Ventajas Que otros Personajes No tenían Me dicen Sí No Pero se Es que Si es el Balance Pero No sé Se me hizo Molesto Que algunos Personajes Tenían Dash Otros Personajes No tenían Dash Y Algunos Algunos Personajes Que a mí Me gustaban Como Bueno Ya los Cambiaron Como Lo que era Symmetra Que a mí Me encantaba Symmetra Ya por fin Es un personaje Bueno Pero Comenzó Como un personaje Que solo Servía para La primera ronda De defensa Ya si Traspasaba El otro equipo De esa ronda Ya Era inútil Ese personaje Este Pero sí Más que nada Fue por los Personajes No me molestaba Que hubo Muy pocos Mapas Lo que No me gustó Era Las Posibilidades Que Que tenían Los personajes O sea Tenía que andar Cambiando Constantemente Pero no podía Cambiar Porque Luego se Se desbalanceaba Mi equipo Yo no soy Mucho De Este Juegos En equipo Pero Si Es lo que Me decepcionó Porque Terminé aburriéndome Del juego Y Eventualmente Lo dejé de jugar Fíjate que Yo comparto Cierto Pensamiento Contigo De ese juego Cuando lo compré La verdad es que Me abrumó Porque me gustó mucho O sea Cuando lo compré Me gustó un montón Yo la verdad Si a mi también Yo la verdad Este juego lo compré Por May Ya lo he dicho Muchas veces May es un personaje Que desde que Alex Roth Me dijo Ya miraste a la monita La miré Y así Fue un crush Así bien pasado Verga Waifu del siglo Y dije Quiero jugar a esa madre Para ver Que pedo con la mona esa Y lo compré Wey Chingue su madre Y pues Podíamos jugar El bridge y yo Y los primeros días El bridge y yo Traíamos un curadón Con esa chingadera Ja 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 Y que no se que Y la regala Pero El juego Estaba muy desbalanceado Confesó El torretero mayor El pinche enano Wey Si estábamos De que hijo De su madre Y me acuerdo Que el bridge y yo Nos pegábamos Unas en cabrona Te acuerdas No mami Este Y la verdad Es que cuando empieza No pues está muy verga Si la chingada Pero siendo sincero El juego Se vuelve viejo Muy rápido Wey Y el contenido Que supuestamente Le van a estar metiendo La verdad Es que no aparece No Fíjate En Salió en mayo Estamos hablando De que ya pasaron No No Siete meses ¿No? Siete meses Y no Más No más Hubo dos personajes Y creo que Tres Tres escenarios Fíjate En todo lo que fue Del año Y dices tú Bueno ¿Cómo está el pedo? Se están quejando De Street Fighter V Que es un juego Que también salió Que también salió Mucho ¿No? Se podría decir Sí Pero por lo menos Street Fighter V Ya en 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 lo que fue del año Ya te entregó Seis personajes O sea Porque Akuma O sea No lo vamos a contar Como temporada Sino a lo que me refiero Es ya cuenta Como Del mismo año Son seis personajes Te dio Un chingo De escenarios nuevos Porque son varios Sí Son como siete Incluso Modo de historia Incluso variaciones Modo de historia Que es horrible Aunque no es muy bueno Que me perdone Que me perdone Adrián Pero que horrible Está el modo de historia De esta madre Dios santo Puedes llegar a ser gracioso Pero Pero si no es No es la gran cosa Es gracioso forzado Es lo que me cae gordo Pero bueno La verdad es que Street Fighter V Cumple mucho más Que lo que cumple Overwatch En cuanto a como entregó El contenido Y a como terminó El juego En el mismo año Que se entregó Obviamente Como ya nos ha dicho Alex O sea Es un juego Que va a avanzar Y que se va a convertir En otra cosa Como lo que pasó Con este Team Fortress 2 ¿No? Y sí Este juego De aquí A un año Va a ser Completamente diferente Y eso Que chingón Pero al menos En el momento Que tú lo compras Pues estás esperando Algo un poquito Más completo O por lo menos Que suceda En el mismo año ¿No? En el rango Del año En el que lo compraste No algo Para que Ah pues es que En el 2024 Pues entonces Está cabrón Y siento yo Que el juego No fue tan castigado O de hecho Nadie lo castigó Más que nosotros Aquí Sí También lo que no me gusta Es su Su sistema De De los skins Y De todo el contenido Que puedes conseguir Porque es un Vilgachapón Sí Podría ser peor Podría ser peor Sí Pero es malo El sistema De gachapón Al menos Street Fighter V Si tú ves algo Tú lo puedes conseguir Ajá Pero también Hay que compararlo Con un juego Que está En su mismo Género Sí También está Vamos a decir El Halo 5 Tengamos No Tengamos Otro más cercano Tengamos Team Fortress 2 Team Fortress 2 La manera de cómo funcionan Las skins en este juego En ese juego Están las gachas Porque igual Tienes el gachapón Pero ahí sí te cobran dinero Sí Sí te cobran dinero Bueno Por ciertas cosas Porque a veces Sí A veces puedes estar jugando Y de repente Ey te ganaste un arma Porque sí Ajá Pero también Tiene otra cosa muy padre Que en ese juego Sí puedes intercambiar Ah sí puedes intercambiar ¿Qué es lo que le falta Mucho a este juego A Overwatch? Yo por lo que veo Creo que La razón de por qué No castiga mucho Este juego Es porque Es un juego Muy Muy amigable Diría Muy amigable Ajá Es muy accesible Muy fácil de jugar Cualquiera le puede entrar Eh Ya habíamos aquí discutido Que gente que no juega Shooters Anda jugando este juego Ajá Y pues es Es muy válido ¿No? Pero pues sí Para uno que ya Lleva en este Tiempo en esto jugando Pues sí Es un producto Muy Pues sí Sin mucho contenido Muy en sus bare bones Como dicen ¿No? En sus huesos Bitches También quiero mencionar Que digo Overwatch Porque es un O sea sí sé que hubo Peores cosas que salieron Pero Esto es de mi lista De juegos que yo jugué Sí, sí, sí Ajá Porque no puedo mencionar Nomás High Yo no jugué a esa cosa Sí, o sea no vamos a ver Juegos de juegos que no No jugamos Ajá Sí, de hecho nosotros No vamos a mencionar Nomás High Ah no, tú sí lo jugaste Alex Tú sí jugaste esa mamada Sí Sí, pero no es mi decepción Del año Ah, ok Porque Realmente no tenía Ninguna expectativa Con ese juego Este Está bien Síguele, síguele Sebas Síguele Este, ¿qué sigue? El llamerito El llamerito del año El llamerito del año Stardew Valley Vergas ¿Por qué? Es Es Este juego Me encantó Pero Tiene un problema Que, bueno No tiene un problema Tiene Un mensaje Que a mí me molesta mucho Este juego Es como un Harvest Moon Ajá Es Bueno, vamos a decir Este es el juego Que Fans de Harvest Moon Crearon Con Lo que ellos pensaron Que eran Mejoras para el Harvest Moon Y hasta cierto punto Sí tiene mejoras Para el Para lo que es el juego Sí, aquí se escucha Cosas en el fondo Pero Ignoren eso Este Pero Porque te quieren dar Un mensaje muy forzoso De De este Lo que es El hombre Contra la naturaleza Eso Eso me molesta mucho Te quisieron aplicar La Ghibli Sí, te quieren aplicar La Ghibli Este No sé Es 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 muy buen juego Pero Me estoy repitiendo Pero Voy a repetir lo que dije Que Al querer Mejorar cosas De Harvest Moon Quitaron cosas Que hacía Harvest Moon Bueno Que de hecho Ya los Harvest Moon Nuevos También quitaron Que era Este Detener el tiempo Cuando estás dentro De un edificio Ajá Eso te ayudaba mucho Para administrar tu tiempo Así podías Fácilmente hablarles A A varias personas Del pueblo Y mejorar tu relación Con esas personas Pero Al quitar eso Tu tiempo se vuelve Mucho más limitado Y se te hace Difícil Mantener relaciones Con Con todo el pueblo Y También le quitaron Este ¿Cómo decir esto? El Tener un compromiso Con alguien Porque Este juego Tiene Vamos a decir Que El Sistema De De lo que es Citas O la parte De dating sim Del juego Que es Súper abierta O sea Aquí puedes tener Pareja gay Y pareja Heterosexual Pero Puede ser Con cualquier persona O sea No te enganchas Con alguien A veces de cuenta Puedes Hasta tener Un aborto O sea No te lo ponen Como un aborto Pero Conviertes A tu hijo En un pájaro Y desaparece Y le puedes Borrar La mente A las personas Con las que Estuviste casadas Y Cosas por el estilo No sé Me imagino Que eso está Padre Para Para gente Pero Para mí No me gustó Y me van a decir Ah maldito Sebas Conservador Y Nah Me vale Pero Si Hay muchas cosas También Me dio Molesta Que está Esto Que intentaron Meter Bueno Metieron En Run Factory Que es El combate Donde Puedes Ir A pelear Con monstruos Para Conseguir Cosas Y mejorar Tus Tus herramientas O tus armas Y No sé Se me hace Que Se sobre Complicó El juego Pero Pues No está mal Pero personal A mí No me gustó Tanto Y Esos Son los Problemas Que Que para mí Tiene el juego Y por eso Se gana Mi Llamerito Entonces ¿Lo consideras Como un buen Sucesor espiritual Que Que la Palabra suena Estúpida Pero ¿Lo consideras Buen sucesor Espiritual De Harvest Moon? Lo considero Un buen Intento De sucedor Espiritual O sea Todavía pienso Que el Harvest Moon No ha logrado Superar Lo que fue El Back to Nature Que fue el juego De Playstation 1 O sea Para mí Ningún juego Se Se llega a acercar Lo que Lo que fue Eso Pero pues Fue un buen Intento Ok Ok Y Ya voy a mi A mi Goti Mi Game of the Year Dark Souls 3 Si Este juego Me gustó Mucho De hecho Este es El primer Dark Souls Que Que entró Ciego Por decir O sea Evité Todas las Noticias Todos los Traders De este Juego Y Y lo Intenté Pasar Todo en Un día Pero No lo Logré Pero Este Me divertí Mucho Pero A ver No sé Este Se me hizo Medio feo El mundo Como lo que Estaba Platicando De Bloodborne Que ya Como el mundo Está todo Muerto Y de Cárpido Como que No me gustó Pero Me gustó Mucho Lo que fue El gameplay Este Ya regresaron Más a lo que era Dark Souls 1 Tradicional O sea No tan No tan Dark Souls 1 Pero Más a lo que Más como era el juego Porque siento que En el Dark Souls 2 Digo Me gusta mucho El Dark Souls 1 Porque Tu Tu personaje Está equipado Para pelear Contra cualquier Persona Digo Contra cualquier Cosa del juego Ninguna Pelea Se siente Injusta Y en el Dark Souls 2 Siento que Se perdió eso Siento que Hay Hay monstruos Con los que No Tu personaje No está Diseñado a lidiar Es como En Yakuza Cuando te peleas Con alguien Que tiene una pistola El juego No está diseñado Para pelear Con gente Con pistolas Y Eso sí Eso fue lo que Me molestó mucho El Dark Souls 2 Pero ya con el Dark Souls 3 Medio arreglaron eso Digo No Si lo arreglaron Pero Siento que También Algunas cosas Las hicieron Demasiado fáciles O no sé Si ya es Porque ya estoy Acostumbrado A jugar Estos juegos Yo creo Que Ese factor Es el El que Nos hizo sentir Que este juego Es fácil Porque mira Bloodborne Yo lo sentí fácil En algunos Asuntos Hay Hay partes Donde sí No mames Pero En Dark Souls 3 Fue Fue raro Donde Yo creo Que nomás Batallé Con los soldados Estos que se empiezan A levantar Los que Si Los Los ¿Cómo se llaman? Los Guardians of Farron Ajá Ellos Con ellos Son con los únicos Que batallé En realidad Y Con los del pantano ¿No? Pues son Son los mismos ¿No? Si son los del pantano Ok Bueno Es el jefe Del pantano Entonces Este Yo creo Que son los más Difíciles Y Eh Ahorita Con el DLC Pues batallé Con el último jefe Porque si se me hizo Dinamón Pero ya Cuando sabes Que hacer Pues ya Está pelada Pero te digo Yo creo Que más que nada Es el factor Sorpresa Que tenías En el primer Dark Souls O en Demon's Souls El que te hacía sentir Que el juego Era muy difícil Pero por ejemplo Dark Souls 3 Y Bloodborne Como ya Estás preparado Mentalmente Para ese tipo De que va a salir Alguien de la orilla O O que va a salir Un wey corriendo Y va a explotar O algo así Ajá Se va a ir Se va a ir Medio cliché Pero ya vienes Con el entrenamiento De ya sabes Cómo está pensando Este wey O sea Cuando lo diseño El nivel Exactamente Exactamente Ah Aquí me huele Que hay una trampa Ajá Sí porque el mismo juego O sea La misma serie Souls Ya tiene como Cómo le dicen Los gringos Un trope Trope Un tropo Un tropo Un cliché Un Vamos a decirle Un canvas Ándale Como un canvas Este Como una plantilla Vamos a decirle Una plantilla Eso Exactamente Entonces La serie Souls Ya tiene una plantilla Que está Masterizada Que está muy bien Llevada Pero que al jugador Experimentado En la serie Ya no lo hace Sentir Esas Esas Y pinche juego No o sea Ya es como que Ah pues me hago esto Y ya le vas Entendiendo ¿No? Por poner un ejemplo Hay un pasillo largo Ah aquí algo va a pasar Aquí ya sabes Que o te va a caer Una piedra O te va a salir Un logro O va a salir Un dragón Ajá Entonces Pues ya más o menos Sabes cómo está El cotorreo De la misma manera También ya sabes Cómo funcionan Las mecánicas Del personaje Porque siguen siendo Las mismas Entonces te digo En muchos aspectos El juego está Muy bien balanceado Dark Souls 3 Que eso Yo creo que es A lo que te referías Con Traigo el equipo Suficiente Para poderme Pelear con cualquier Monstruo Y sobrevivir Sí Y Esto pues es lo que Está cool Yo también lo considero Muy cool No también También me gustó mucho Todo el contenido Que tiene Me encantaron Los jefes El lore Este Todas las armas El equipo Hasta Algo que me gustó Mucho fue El co-op Por todas las Distintos Todos los distintos Este Cómo decirles Los covenants Por Por todas las reglas Diferentes O sea Tienes tu Tu este Tu covenants De pvp Tienes este De ayudar A A gente Tienes este De De matar A los que estén Atacando a la gente Y luego tienes Uno que es Ambivo Donde Te dan Misiones Random Que Hace cuando Inmedes otro mundo Y te dice Ah Mata A este tipo O O mata A esta persona Que Que no necesariamente Es El El dueño De ese mundo Por decir Y luego también El Pues el co-op De jugar con tus amigos De hecho Jugué mucho Esto con mis amigos Y nos andamos Intercambiando armas Y armaduras Y No sé si Íbamos a matar jefes No sé Necesito como De alguna forma Un Un MMO Eso me agradó mucho O sea Es la experiencia De De andar Matando jefes Con alir más Y también pasando Los niveles Y por eso Dark Souls 3 Es Mi game of the year Porque Lo juego mucho Y todavía lo estoy jugando Excelente Déjame Déjame Escribirlo Aquí Nada más para tener Una lista Completa Digamos Decepción Es ¿Cuál? ¿Cuál dijiste Que era tu decepción? Decepción Es Overwatch Overwatch El Chilo El Llamerito Stardew Valley Stardew Valley Y Y El Y el Y el Tarsus 3 Tarsus 3 Ok Eh Bridge ¿Ya te sientes Preparado? Y el Bridge Es dormido ¿No? Acá No Fue por sus Doritos Bridge Ya estoy aquí Viejo Ya llegué Viejo Vas Vas Alex Porque este Wey Se la come Ese no es el Bridge Ok Em ¿Qué empezamos? Decepción Podría haberme ido por el Juego fácil Dígase El este El Nome Sky Pero no Realmente Como ya mencioné No tenía Expectativas sobre ese juego Del que si tiene expectativas Y de hecho Compré la edición Mamoncísima Es de Fallout 4 Este También Igual que Sebas Este No quería ver Nada de gameplay No quería saber Nada Para llegar así Fresco a la experiencia Y Que me voy Encontrando De que pues De que Fallout Ya dejó de ser Un RPG Y lo quisieron Convertir en un Juego de Mundo abierto Primera persona Pero pues Ni eso pudieron hacer Porque Las armas No funcionan Realmente bien Como para Usarlas en modo De primera persona De hecho hay armas Tan grandes Que te tapa la mitad De la pantalla Así que ni siquiera Puedes ver A donde puedes apuntar Y No solo eso Pues ya Como clásico Juego de Bethesda Chingomil De box En todo Había desde que Te caías del mapa Desde que Se estrellaban Este Los NPCs Tú Nómbralo Y pasaba Es por seguro Lo que Si fue Interesante Fue Todo el Sistema De mods De armas Que le pusieron Pero pues Ni aun así Fue lo suficiente Como para Tener algo Rescatable Del juego Gráficamente Pues tampoco Fue Una gran Mejora Me sentí Que estaba jugando Un juego De la generación Pasada Y pues No Fue Una gran decepción Para mi Fue Dije Que hicieron Con Fallout O sea Inclusive En las facciones No tenían sentido De porque Hacían lo que Hacían O sea Se cagaron Todo en el lore Se cagaron En los fans Se cagaron En el sistema De batalla Pero lo peor Lo peor Lo peor De todo Es de que Se cagaron En el sistema De decisiones Del juego Porque antes En este sistema Influían Tus stats Y como en este juego Ya no pusieron stats Porque Decidieron Ya no salió Un RPG Pues todas Tus decisiones Ya no tenían Ningún peso En lo que es El juego Y pues Eso para mi Lo mató Pero si tienes stats O no No Los bonus estos Tienes No los Concieras stats No Porque Haz de cuenta En juegos tradicionales De Fallout Tenías tus stats Que eran Salud Ah ok Ajá Y todos esos Y influían Mucho En lo que eran Tus decisiones Por ejemplo Si llegabas Hablar con un NPC Y tenías conocimientos médicos Te daban una opción De conocimientos médicos Ah ya veo Ajá Y todo eso Lo quitaron En este juego O sea El sistema De De plática Este tenía Este si Te especializas En una cosa Digamos Si querías Ser un médico Dominabas Todo lo que es El campo médico Si querías Ser un Este Un experto En electrónica Dominabas Todo lo que es Electrónica Y tus Decisiones Al hablar Este Reflejaban eso O sea Así construías Un personaje Muy Muy metido En lo que es El juego Y su universo Y en este juego No En este juego Se te metió En un sistema Muy a la más Effect Donde nada más Hay este Si no Y Y la respuesta Mala Y respuesta Buena O sea Lo 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 hicieron Más Pendejo Lo nos dio Flojera Simplificarlo Es poco decir Lo apendejaron O sea Así me sentí De que Este no es Mi personaje Esto No estoy jugando Un Fallout Estoy jugando Un más Effect Un pseudo Más Effect Y pues Sí Esa fue Mi decepción Del año Y muy malo Porque pues Para allá Va todo Lo de Bethesda No Bethesda No Me dueles Bethesda Me dueles Ahí viene Skyrim O el otro Elder Scrolls Elder Scrolls Algo No sé Elder Scrolls 6 Algo Ajá Y el Y el Y el Merito El Ya Merito Es Este El juego De Mad Max Un juego Que pasó Sin pena Ni gloria Lamentablemente Este Fue Un juego Que En su momento Yo dije Que tenía Muchos problemas Este Porque Se nota Que lo Que lo lanzaron Así nada más Porque Para que salga Junto con la Película Y Pues es una Lástima Porque Aparte De tener Muchos Bugs Este No No está Tan bien Pulido El gameplay Por ejemplo Tienes un combate Cuerpo a cuerpo Y muchas veces Este Se siente Que está flotando El personaje O sea No se sienten Bien los golpes Ni nada O sea Es un buen Juego Pero no Llega A ser Un gran Juego Se queda Corto Precisamente Por esta Por esta Presión De sacar El juego Al mismo Tiempo Que la Película Pero en si El juego Este Tiene Cosas Muy chidas Este A mi Yo soy Muy fan De lo que Es este Mad Max Y este Definitivamente Es el mejor Juego De Mad Max Y sobre todo Es un buen Juego Basado En una Película Cosa En esta Industria No es el único Juego Mad Max Querrás Decir No Hay uno Hay uno De NES Y hay otro De Playstation Ajá Basado En que es un juego Basado en una Película Es muy buen Juego Pero así Si lo tomamos En juego Pues no No llega A ser Grande Y está Muy cerca De ser Grande El juego Lamentablemente Este Te explica Mucho Del orden De Mad Max De que fue Lo que pasó Antes de Que todo el mundo Se fue a la mierda Te explica Muy bien Todo ese desmadre Amplía mucho De lo que es El personaje De Mad Max El combate Es genial Tanto el combate Cuerpo a cuerpo Como lo es El combate En carros Que eso Este Es de aplaudirse Realmente El combate En carros Este Que si Este si Fue un reflejo De lo que son Las películas Pues ya Con El jueves Ganador Pero Pues si Si se queda Corto Por pequeños Detalles Y pues si Si ese Si queda En esto De lo que Es el Llamerito Oye Pero estos juegos Que estas mencionando Son del 2015 No Ay no Si Si Verga No Fall Out Si salió Este año No Salí el año Pasado Salí en noviembre Yo me acuerdo Ah pues Es casi Ah entonces Agarrar Super Mario Eso está bien Está bien Oh no Oh no Este ¿Y tu juego del año? Pues bueno Ya pasaron Lo que es Migoti Y este Si salió Este año Pokémon Yelo Nah Pokémon Yelo No Pues este Lo que es Migoti del año Es este Doom El gran Doom Ajá Realmente No tenía Tampoco Ninguna expectativa Con este juego Porque Por ahí Del 2012 2013 Se Se liqueó Un Lo que iba a ser El trailer de Doom Y era prácticamente Call of Duty Con Doom Y pues si se veía Muy chafa Pero pues ya Al momento de jugarlo Te das cuenta De que pues No solo Es este Regresa Doom A lo que era Su forma original De ser simplemente Un Un shooter De donde nada más Corres y disparas Sino que también Este trae muchos Nuevos elementos Y uno de los principales Es este Mecánica del Mili Donde Si te obliga A tener mucha Estrategia De en cuanto A los enemigos Que vas Tanto los enemigos Que vas a matar Primero Sobre Y también De cómo los vas A matar Por ejemplo No sé Este Llegas Este Donde te salen No sé Uno Unos 10 Sims Y Uno Y unos Hell Knight Y pues La estrategia Es primero Matar A los Sims Y pues Luego irse Por el más fuerte Pero pues También llegan Otras situaciones Por ejemplo Donde te llega Uno de estos Demonios Que Este Que pues Si conjura Mis temas demonios Y pues La prioridad Es Ahora matar Primero a esa Esto le agrega Mucha estrategia Al juego Que ya venía Desde el juego Desde el Doom original Cosa que falló En representar El Doom 3 Que por eso Mucha gente No le gustó Ahora Este Este juego Este Realmente Después de que Se eliquió Este trailer Que mencioné Este juego Se canceló Y este juego Lo empezaron a hacer En chinga De hecho Nada más tuvo Tres años De producción Lo cual Se me hace Increíble Para el producto Que al final Entregaron Y pues Ahora si Este juego Como podría decirlo Es este Como Un volver A lo que es Este El génesis Del First Person Shooter Pero modernizado Cosa que Pues si Desde los noventas Que no veía Y fue una grata sorpresa Encontrarlo realmente La música Ni se diga Le queda muy bien Al juego Podría haberle quedado Un poco mejor El metal Pero pues Es el Cumple el soundtrack Este Llegan Suenan momentos Muy específicos Y realmente Este Si Este coordina Bien Con lo que es El juego Por ejemplo Nunca vas a escuchar Por ejemplo Final Fantasy XV Que de repente Se cortaba la música Aquí nunca lo vas a escuchar Si Si Este Si Si entra en el momento Que debe Que debe entrar Y también sale En el momento Que Que debe Y ahora Este Porque Consigo que este Es mi 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 Goti Pues simplemente Porque el juego Es divertido Es muy Muy divertido Este Hace mucho tiempo Que no me divertía Tanto con un Con un First Person Shooter En general Este Simple Por esa Sencillez Que tiene el juego Es muy Satisfactorio Andar matando Demonios La forma En que los Matas La forma En que Funcionan Las armas Y la forma Que Que cada Arma Está diseñada Porque Puedes encontrar Demonios Que son Este Susceptibles A ciertas Armas Y otros Que no Y pues Ahí también Entra también Mucho De la estrategia Y eso Te vas Dando cuenta No porque El juego Te lo Te lo muestra Sino porque Tú lo estés Experimentando Al momento Que estás jugando Y eso se me hizo Muy cool Que no es un jueguito Que tienes Llevando de la mano Y ahora Otra de las cosas Que me gustaron Es de que Hay una historia Dentro del juego Pero Realmente No es necesaria Saberla Porque De hecho Cuando empieza El juego Empieza Este narrador A contarte Por la radio De todo lo que Está pasando Y el personaje Simplemente Nada más Arranca El monitor Y se corta La plática Es un detalle Que me gustó Mucho Porque Es como decir Si, si Ya sabemos Quién es este Vamos a empezar A jugar Y eso se me hizo Bastante cool Que no No te interrumpen Este Tu gameplay Como sucede En la mayoría De los Juegos De esta época Y por eso Este juego Es mi juego Del año Perfectísimo La verdad es que Yo jugué Nomás el primer nivel Ajá Ya ves que Lo pusieron gratis Como una manera De demo A mí me gustó Mucho Pero no Digamos Que no me he dado ¿Cómo se dice? No he querido Comprarlo Pues Me duele el codo Todavía Quiero que esté Más barato Cuestamente dólares Pues empecé Yo creo Porque en Play 4 Está a 40 ¿No? Si Lo salen De Amazon Ahorita te digo Pues bueno La cosa es que He tenido Otras prioridades Pues Y como yo No soy tan De first person shooter Pues Me estoy esperando 30 Si me gustó Mucho Si sé Que va a ser Un juego Que voy a disfrutar Mucho Pero me Me estoy esperando A que baje más Pero sí Y te va a encantar Te va a encantar Yo sé Yo sé Es pura acción Y puro desmadre Y eso se me hizo Se me hizo muy chingo Pues ahí está Doom Y Bridge ¿Ya te sientes Preparado Cabrón? Nunca Pero Lo voy a hacer Como Alex Yo no Estuve Estuve checando Toda la gente Y creo que Tampoco he jugado Mucho El juego del año Super Mario RPG El juego del año Gravity Rush Que salió en el 2000 No mames No este A ver Decepción del año Ese es el pedo O sea Te digo Estaba checándote Y pues obviamente No hay un juego Así que Bueno pues el que menos Te gustó O sea El que menos jugué Pero no sé si es de este año Es el One Piece Burning Blood Sí, sí es de este año Sí es de este año ¿Te das cuenta? Sí, es la decepción del año En cuanto a los One Pepe's De hecho desde que lo vi Los trailers Sentía como que Este sí va a valer madre Pues no sé si lo han jugado Los que no lo han jugado Pues este es un Tienen pues no sé Así que las Las raíces En lo que fue Este El All Star Jump Y esa madre En el que salió Para el Play 3 Y Play 4 Donde Era un versus Con todos los monitos De la Shonen Es parecidote No más que el detalle Es que el modo historia Simplemente se basa En lo que es La última parte Antes del Timeskip Que es cuando Matan a Ace Y lo tienes que repetir Como con 4 monos Y es una hueva O sea si el jugarlo Con el primer mono Ya es una hueva Que es Luffy Luego pues Intentarlo jugar Con los demás Pues me dio más hueva Y ni siquiera lo intenté Y a todo lo demás Es puro combate Supuestamente cacerías Donde tienes que ir Enfrentándote A ciertos Paquetes De enemigos Dígase Crocodile Con cierto enemigo El Enel Con cierto enemigo Pues la verdad Si me decepcionó mucho El gameplay También está muy genérico O sea como lo de Shonen En el momento En que los personajes Caen al piso Ya quedan con Frames de invencibilidad Hacia la Street Fighter Quedan ahí un buen ratote Y pues obviamente No los puedes levantar No puedes abusar de Abusar de ellos En el piso No se siente Pues obviamente Animesco el pedo Y la neta si me defraudó Bien un culero Cuando lo probé Y supuestamente La idea era para ver Los trajes de las monitas Esos que eran DLC Y ni con eso Me llamó la atención Y lo tuve que venir borrando Así que Podría decirse Que es la decepción Para mí El yamerito Es el Gangangropa Ultra Dispare Girls Que ni es de este año Verga Lo mamón es que me hizo jugar Algo que no pensé Que iba a jugar O sea yo nomás quería Ver ese juego De Pues de la Genocidio Jack Y acabé terminando También el primero El Trigger Habbo Y ahorita ya empecé Lo que es el Bueno ¿Cuál consideras tú El yamerito? Pues Gangarrón ¿Para qué se llama? El Ultra Ultra Dispare Girls Porque O sea Estuvo entretenido O sea Está entretenida La idea De lo que es La historia Se hace llamativa Y obviamente Pues el personaje Me llamó un chingo La atención Uno de los personajes Que es De los protagonistas En este spin-off Me fui al Al original Que era donde sale ella Donde es el origen de ella Y me llamó mucho la atención Y la trama Está medio Animezca Interesante Y el gameplay Pues obviamente También es divertido Tratar de La madre Es del 2014 La verdad A los pendejos ¿Eh? ¿Qué pasó? Es del 2014 Sí Y me hizo acabar También ahorita Empezar el Me hizo Más bien no acabar Me hizo Empezar El adiós El adiós El adiós Despair Adiós Desesperanza Que Para lo mejor Cierra una trilogía Con unas ovas Que también creo Que me los voy a tener Aventando Y va a sonar Pendejo Pues el Pero el El juego del año Es el Overwatch Para mí Ya que me hizo Jugar algo que yo Es algo que yo Nunca esperaría jugar Sabes bien Que yo no soy de muchos Soy más de musos Bueno Si hubiera jugado Berserk Antes del año Tal vez se lo hubiera dado a él De hecho entre Haz de cuenta Así como mencionó Norifica de Yamerito Se lo hubiera dado También al De Shingeki no Kyojin Del muso Porque Le agrega un chico De diversidad Con lo del Trig Manoeuvre Y pues Sí mejora un poquito La diversión de los musos Ese juego estaba barato Hace poco Me hubiera recordado A lo mejor lo compraba Ni tanto Creo que estaba como en 40 Venga De hecho salió A ese precio Salió en 40 No salió en 60 Y salió full No Sí salió full Salió full Salió full ¿En serio? Ah es el Es el pinche descuento De Amazon Ya me acordé Ajá Es Amazon Pero acuérdate Que los chingekis En Estados Unidos Se pegaron Entonces pues La oportunidad De meterles la ver Ajá Y se la metieron Los poderes de pranita Dan un descuento Acá es chido Sí, sí, sí Los poderes mágicos Oye A ver A ver Profundiza Bridge En el Overwatch Sí, eso es lo que iba Pues ya ven Originalmente Lo había comprado Góngora Yo realmente Ni tenía interés En el juego Hasta que este güey Lo compré Y dijo Sí, sí, lo güey Lo compré Vente, bájalo Vamos a calarlo Mira, güey Culos Culos, güey Culos, güey Y dije Ay, güey Fap time Llegué por los culos Y me quedé por We are soldiers now Me quedé por el papá El papá de los monitos No, pues es que sí O sea, es muy entretenido Me hizo conocer gente Que no Un ámbito Que no estoy muy En el que no estoy muy Asentado Arraigado Que es los first person shooter Casi los first person shooter El último que recuerdo Así como tal Disparos locos Antes del resistant 3 Que fue hace unos meses Fue el call of duty El black ops 2 Creo el último que jugué Y el overwast Pues me estuve al principio Con el Góngora Y todos estos Pues estaba entretenido El cotorreo Pero se fueron alejando Luego el mono También se volvió a meter Y se estaba enciendo El cotorreo Sacando cajas a lo pendejo Cuando podía sacarlas Bien fáciles Y empecé a conocer gente O sea, gente que Seguía el mono Se juntaban con ellos Y ahora yo me junto Con los que se juntaban Con el mono Y esa persona Me hizo conocer A otras personas Y pues ya Jugamos en lo que es Competitivo Y se hace un desmadre De puro cotorreo Tratando de jugar De hecho Ayer se nos acabó No, sí Ayer se nos acabó Lo que fue el El plus Y le piqué nomás Por a ver si me lo daba De nuevo Lo de dos días gratis Y me los dio De hecho Me volví a dar Los dos días gratis Mi cuenta Y ya nomás Le queda el de hoy A ver ahorita A ver si juego Y Sí, te digo O sea Que algo me haya Que meterle más tiempo Que a lo que realmente Me gusta Dígase los muso El Overwatch Me hizo frenar Un chingo de tiempo El Ultra Dispair Gears El Muramasa Lo empiezo Me hizo frenar El Guilty Gear El Blast Blue O sea ¿Qué otros Me hizo frenar En seco? Para Bridge Para ya Para Me hizo frenar El Type of Hysteria El Gravity Rush El Zenran Kagura Me está diciendo Que te chupó la vida Me chupó la vida Y de hecho Cuando estaba Recién habíamos empezado Jugar Rodin's Fear Lo paré también en seco Y seguía jugando A Overwatch Hasta el Street Fighter Jugaba Street Fighter Y también También ya le bajé Un chingo El Street Fighter En comparación Lo bueno es que Nunca has trabajado Digo Lo bueno es que Nunca Que no estabas trabajando Capaz que Tal piche trabajo Dejabas por jugar Esa mamada Ah cabrones Búsquense a otro Tli Tli Pararipa We're soldiers now Bye No pues estás cabrón No pues estás cabrón Cuidado el payload Esto solo demuestra Que eres la persona Más random Del universo A la verga Pero bueno Pues bueno Pues ahora sigo yo cabrón Vamos a empezar Con la decepción Del año Y la decepción Del año es No más No es cierto La decepción Del año es nada más Y nada menos Que The King of Fighters 14 Venimos a robarte Tu dinero Pichico chinero Se ve de la verga Este The King of Fighters 14 O bueno The King of Fighters 14 Es un juego Que fue lanzado En agosto De este año Un juego Que Siendo sinceros Yo estaba esperando Estuve A nada De pagar Por la edición De colección De esa madre A nada De pagar Por ella Que eran Como 90 dólares ¿No? ¿Cuánto costaba? Sí, 90 dólares 90 dólares 80, no me acuerdo Que le doy gracias Al que le tenga que dar Gracias Por haberme decidido A no comprarla Hijo de su pinche madre Este juego Es Lo más mediocre Que he jugado Últimamente Juegos de pelea Y estoy hablando De que es más malo Que Killer Instinct O sea Killer Instinct No es malo Es malo Como la chingada Palabras fuertes Güey O sea Es tan malo Como Mortal Kombat No, no, no Mortal Kombat También no es malo Mortal Kombat Sí es malo Es diferente Es malo Es un juego malo Es malo Es naco No, no, no KOF 14 Es un juego Que tenía Buenas intenciones Pero no llegó a nada O sea No los cumplió al final Es 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 un pedo De que El gameplay Se siente Como si estuviera Slotando Se siente Como los brincos Que pegas en Virtua Fighter Así se siente Cabrón Solo que en Virtua Fighter Saltar es estúpido O sea No necesitas saltar Nomás está ahí Por mamones Yo creo Pero Pero Los saltos Son lentos El gameplay Es malo El balance Es inexistente Los personajes Nuevos Que metieron A la franquicia Son basura Lo único Rescatable Y eso lo mencionamos En En este En el Salticas Que espero Que salga Esta semana Es el Soundtrack El Soundtrack Es muy bueno Pero de ahí En fuera El juego Es muy Aburrido Es malo El sistema Línea No funciona Parece Marvel Contra Capcom La chingadera De un combo Te pueden matar No sé O sea Me decepcionó Muy cabrón Porque aún Fíjense Aún y con Los gráficos Como están Ahorita No con el parche Que le van a meter Como están ahorita Con esos gráficos Yo decía No hay pedo Mientras el juego Este bueno No hay pedo Y es que en realidad Los gráficos No me importan Pero el hecho De que el sistema De juego Este tan Pedorro De que tenga Cosas Que incluso Ni utilizas Como el Como el Este La guardia ¿Cómo se llama? El El Just Defense El Just Defense No lo usas Wey No te sirve Para nada Lo usas Más por accidente Lo usas Por accidente Y dices tú Bueno Entonces ¿Cómo está el pedo? Wey Y luego Por ejemplo Mucha gente Dice No Pues es que Por lo menos Tiene historia Wey La historia Es terrible Wey Si Lo único bueno Es el jefe Lo único bueno Es el jefe Wey Y la verdad Es que Y el Y el Y el No más bien El antes Del jefe Ajá El presidente El presidente El Este wey El Sebas El vicepresidente No pero te digo Antono Antono Pero la verdad Es que El juego Es mediocre Hasta las madres Wey Mediocre Repito Tiene 50 personajes De los cuales Podríamos descartar 25 Sin ningún problema Y el juego Seguiría igual Si o sea La cantidad De personajes Que tienes Abismal Pero es Esa pendeja O sea Pero es este A pantalla Pendejos Wey Es para que el pendejo Diga No mames Tiene un putero De monos Que chingón De los cuales Vas a usar Tres Y de esos tres Estoy seguro Que la mayoría Van a ser los mismos Que van a usar Todo mundo Cabrón Porque ese Porque lo malo De los cofes Es eso también Que ya sale Y ya todo el mundo Trae el mismo equipo Todo el tiempo No Pero bueno Aún así Creo que el juego Yo La neta No quería No quería Este No quería Sentir Que juego O sea No quería pensar Ah no mames Va a estar bien Cool el juego No wey Neta Si tenía Expectativas En esta madre Y como me dijo Y como me dijo El core La culpa es tuya Por pendejo Por estar esperando Algo bueno De esta chingadera Y si wey Tiene razón Nunca debí haber esperado Nada de este Pinche juego Pero bueno Es terrible Que triste Pero bueno Coff 14 La decepción Ahora El llamerito Dark Souls 3 Así es Así es ¿Por qué el llamerito? Porque el juego Que sigue Es el que me gustó más O sea En realidad Dark Souls 3 Si La neta Dark Souls 3 Pudo haber sido Mi juego del año Pero la verdad Porque la verdad Tiene todo Chingoncísimo O sea El gameplay Es bueno Es un juego En el que he hecho Cosas que nunca había hecho En un Dark Souls Como farmear Pendejadas O sea Ítems innecesarios Para sacar Magias Y cosas así Es un juego En el que le metí Casi 110 horas O algo así O sea La neta He disfrutado De este juego Cabrón Wey Cabrón Insisto Me gusta más Bloodborne Bloodborne es mi favorito De la serie Que A lo mejor Podrías decir No pues que no es un Dark Souls Pues sí Pero es de Miyazaki Y es un juego Que pues va con Con el mismo tipo De diseño De gameplay ¿No? Entonces Este O ideología Pero Dark Souls 3 La verdad es que Me gustó Muchísimo Muchísimo O sea Si es una de las cosas Que más disfruté En el año Incluso en el momento En el que lo estaba jugando Que yo recuerdo Que salió en mayo Pues sí Me la pasé Muy muy chingón O sea la verdad No tengo ninguna Queja de este juego Yo creo que Lo único Que podría decir Y ya lo explicamos Hace rato Es la sensación De que no está tan difícil Pero no es En realidad eso Sino que es Que ya está uno Preparado para Para el putazo ¿No? Pero bueno Y ahora sí El goti Del góngora De este año Cantadísimo Cantadísimo Desde hace Un mes Yo creo Final Fantasy 15 A huevo A huevo Cabrón ¿Por qué? Porque sí O sea Debería Desmeter un comercial De la sopa A huevo No Final Fantasy 15 Tiene O sea Nomás para explicar O sea Nomás para que se den una idea Yo soy una persona Que Batalla mucho Para engancharse Con los juegos O sea Los agarro Y me empiezan a gustar O hay juegos Que me gustan mucho De pronto Y de pronto Es como que Hijo de su pinche Batallo a veces Para engancharme Con un juego Ya que me engancho Pues ya no Ya estuvo Pero este juego Me enganchó Inmediatamente O sea Como ya lo había mencionado Anteriormente En el momento Que empieza el juego PUM A jugar O sea No hay nada de que Hace 25 años En una tierra muy lejana Una guerra Que acabó Con El nombre De los Tal y tal Y fíjate que Cayeron unas bombas Y todo se fue a la verga Y te voy a contar Otra historia Porque Porque este juego Es muy importante La historia Que es un RPG Y la verga Y luego Típico RPG De que Ah Sabes que Wey Vivimos en un pueblo Donde tú eres El único cabrón Que puede llevar Estas cajas A otro pueblo Y te vas a ir caminando Wey Ah Simón Y ahí vas con las putas cajas Y no hay nada No No hay nada Y ya Después de 3 horas Y ya empieza el juego Ya empiezas a pelear Aquí no Wey Aquí empiezas Empujando un carro Aquí empiezas Empujando un carro Dura 3 minutos El pedo Wey Se avientan Su chascarrillo Mañanero Wey Y orale A darle De volar Te presentan A la sabrosa Esta De la De la Cindy Wey La Cindy Lopper Y te dice Que quieres Puto Que no hay de querer Y le dices Oye pues arréglame La rambla Y ya la vieja Te dice No wey Pues ve Y la chingada Y tréeme Este pedo Y ahí vas Wey En chinga Caminando Wey Acá Te pegas unos putazos El gameplay De la pelea Esta bien Vergas O sea Esta super entretenido El gameplay Y ese wey El warp Que utiliza Este Noctis Me parece Una cosa fabulosa Me parece Algo muy chingón Este Los personajes Son muy buenos Todos O sea Tanto Hasta pronto Me cae bien O sea Algo que yo pensé Que iba a pasar En este juego Es que iba a odiar A pronto Porque es un petejo Pero no Es un personaje Que le vas agarrando cariño Y dices No mames Este wey Es bien cura Y luego El juego Está lleno de referencias A otros Final Fantasy No sé Wey El soundtrack Es maravilloso Las pinches Misiones Se me hacen Bien chingonas O sea Si hay misiones Estúpidas Como Oye wey Ve y tráeme Un kilo de frijol Si Y ve por los sapos Y la chingada Ok Si hay tonterías Pero algo Que tiene muy chingón Es que tu también Eliges Lo que quieres hacer O sea Es como que wey Quieres ir a recoger frijoles O quieres seguir la historia No pues quiero seguir la historia Ah pues sí Lea A tu paso O de pronto Terminas una misión De la historia Y dices Oye Ahora si creo que voy a recoger Unos cuantos frijoles Ya vas a recoger frijoles Tu decisión Repito Algo que me caga Como juegos Como Metal Solid 5 Era que te decían Pues mira wey Es un juego de mundo abierto Pero Tienes estas misiones Aquí Para poder seguir A la historia Tienes que hacer 10 de estas misiones Para poder Seguir a la historia Si no No vas a poder Te vas a pelar Y entonces Dices tu Tengo que hacer 10 pendejadas Cuando no traigo Ganas de hacerlas Para poder Continuar Con la historia Del juego Y poder terminar El juego En ese aspecto Siento yo Que esta mal Porque te estan forzando A hacer cosas Que tu no quieres hacer En cambio En el Final Fantasy XV Free for all Madafakas Tu haces lo que tu quieres Vas y haces una cacería Vas y recoges Chingaderas Oye que me falta Tal pieza Para el regale Vas por la piecita Todo esta Todo esta muy chingon Que si Que tiene sus problemas En el juego Que carga mucho Que este Que la historia Tiene huecos En la historia Que Noctis Este No tiene el pelo Café Y que la verga Osea Ok Estan ahi Los problemas Si estan Pero que un juego Te enganche De la manera Como me engancho Final Fantasy XV La neta Me 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 encantó Osea Todo me gusto De este pinche juego Y asi Por mis huevos Gotti Para mi Osea La neta Esta Muy cabrón Muy recomendable Y otra cosa Fíjate Final Fantasy XIII Que salio en el 2009 Si no mal recuerdo 2010 No debe haber sido 2010 Si 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 O no No me acuerdo Fue haber sido 2010 Final Fantasy XIII Fue un juego Que yo estaba esperando Con muchas ansias Fue un juego Que Que yo decía No mames Va a estar Va a estar Increíble Wey Porque yo soy Yo era muy fan De Final Fantasy Hasta Final Fantasy XIII Final Fantasy XIII Me hizo dudar Sobre la existencia De la serie Y dije A la madre Esto ya se fue al carajo Y no por lo que La gente dice De que No pues es que Es un pasillo Y A mi eso me vale ver Todos los juegos Son pasillos Dependiendo de como Lo veas El problema De Final Fantasy XIII Era su mundo El mundo Donde todo Estaba construido No era atractivo Los personajes Están bien Zarras Todo lo que sucede Alrededor de ellos Es aburrido Las pláticas Son aburridas La historia No tiene sentido Fíjate que Fíjate que Ese juego Tuvo un Un gravísimo error Al asumir Que a todo mundo Le importaba Lo que estaba pasando Exactamente Exactamente Y asumía Que te importaba Porque si O sea Su cotorrea Te importa Porque si Y dices tu Porque es Final Fantasy Y dices tu What the fuck Y te digo Por ejemplo Tiene un personaje Yo creo que el único Personaje que me gusta De ahí es Funk Que es esta Guerrera Que trae al Bahamut Que trae al Bahamut Y Lightning Es Soportable Es la mamá Es la mamá O sea Es un cochinero De personaje Pero es la más Soportable Lo que es Snow La pendeja De la Vanille El viejo Este El estereotipo De negro De traigo un pollo En la cabeza El Satch O Satch Quince como se llama Ese pinche viejo Gediondo Es horrible Pero te digo La neta Final Fantasy 13 Llegó a un punto Donde dije Sabes que Ya no quiero saber Nada de la franquicia Ya estuvo Esto se fue a la verga Salió Final Fantasy 13 2 No lo quiero Final Fantasy 13 3 No quiero saber Nada de esto Pero en el momento Que dijeron Type Zero Lo está haciendo Hajime Tabata Dije Y este güey Es el que hizo Crisis Core Lo vamos a probar El juego está curada Todavía no lo termino Me quedé a la mitad Y ya no le seguí Con Final Fantasy 15 Pasó todo lo contrario Lo mamé Así lo Lo pasé hasta el platino Como les acabo de decir Entonces Eso es para mi La razón número uno Por la cual Le doy el goti Sin pedos Sin pedos Fue un juego Al que le di 7-5 Si mal no recuerdo Pero aún así Yo creo que Es uno de los mejores Juegos del año Sin problemas Y más importante Me hizo Me hizo tener De vuelta interés Por la franquicia Exactamente Exactamente Que eso también Es muy importante Aunque a los japones Les está ocurriendo Al revés Final Fantasy 13 Si fue popular En Japón Curiosamente Y Final Fantasy 15 No lo está haciendo Pero pues Esos weyes Tienen sus pedos Mentales Pero si Incluso tengo ganas De jugar Los tres juegos Del Final Fantasy 13 Para ver Para ver que pedo A ver de que me perdí Y pues ya viene Ya viene el 30 aniversario Así que Vamos a tener mucho Final Fantasy Este año Yo creo Si De hecho Con todo lo que viene Del S de este juego Y aparte Como mencionaste El 30 aniversario Y también Aparentemente Que va a salir El primer episodio De Final Fantasy 7 Yes Remake Yes Va a ser un gran año Oh si Va a ser un gran año Pues ahí está gente Esos son Nuestros Nuestros gustos De este año Nuestras Selecciones Fíjense que está bien curioso Porque en realidad Fíjate Los únicos juegos Que se repitieron Son Dark Souls 3 En cuanto a Por ejemplo El juego del año De Sebas Y mi Mi ya merito Final Fantasy 15 El único que lo mencionó Fui yo Stardew Valley Nomás lo mencionó Sebas Está bien curada Porque Aunque Sebas lo menciona Como decepción Al Overwatch El Bridge Lo considera Mejor juego Del año Este O sea Está cool Porque no Ajá No No Se nota Que tenemos Gustos diferentes En cuanto a videojuegos Entonces Está cool Porque le dimos A Mencionamos varios juegos ¿No? Sí Y yo siempre Me voy mucho Por el aspecto técnico O sea Este Bridge O sea Por lo que lo entretuvo más Tú te vas por lo que más te gustó Así es Este Y Sebas Sebas es random Sebas es random Con la chingada siempre Mecánicas 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 Oye Este Pero juego del año De Limit Break Podcast ¿Qué podríamos llamar Que fue el juego del año De Limit Break Podcast? Segundo Vamos a decir que Overwatch Porque es lo que el mono votaría No Entonces ahí ya tenemos dos Overwatch Tristemente No No El mono El mono dijo que Bueno ahí mencioné en el chat Que su gote era Doom Ah bueno Ah Y no lo digo porque es mi gote No Sí 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 El mono dijo que Que Doom Sí La verdad no creo que el Overwatch Le haya gustado más que el Doom El Doom sí lo mamó bien No pues Como no se repitió nada No pues que como no se repitió nada Pues Final Fantasy XV No Oh que la Mejor Lego Undercover Lego City Undercover Simón A huevo Goty de todos los años No pues yo creo que no va a haber Goty De Limit Break Podcast Mejor quédense con Con los de cada uno Pues yo creo que El juego que todo el mundo jugó Ajá Se cortó Ron Alex Lo agarraron Alex Y lo secuestraron No debe haber caído un rayo Como la otra vez Que debe haber caído un rayo Y se le fue el internet Bien zarra Vamos a esperar tantito Se dijo el juego que todos jugaron Pongan la rosa Y se fue su perdición Que juego todos jugamos Overwatch Sabemos que nomás el Dark Souls 3 Todos jugamos Overwatch Eh sí pero eso doble We are soldiers Cierto todos jugamos Dark Souls 3 Sorry 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 Oye la chinita que hace la voz de May También está como que agradable No está tan Vea Está gorda Sé que es canónico Que es gorda No no es gorda Tiene pierna flaca Pero bueno Este No sabemos que pasó con Alex Esperemos que esté bien Ahora hay dos Alex Ahí está Su planeta le habló Este Alex Ya Ah sí ¿Qué ibas a decir? Eh ¿En qué me quedé? Que el juego que todos jugaron Que todos jugamos Ah Le decía que el juego que sí Que creo que a todo mundo Que todos jugamos Y que a todos nos gustó Eh Fue este Dark Souls 3 Sí 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 No Sí 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 Ajá Y al mono también Obviamente Al mono también dijo Que le gustaba Después de Bloodborne Como que Dark Souls Ya se vio más genérico Ya Todo odio Espíritu se va Tú todo odios Yo creo que Yo creo que Dark Souls 3 Sí Yo creo que tu Drácula Y el Frank Yo creo que Deberíamos tener una discusión Pero ya con todo ¿No? Sí Yo creo que Mira yo creo que Canónicamente hablando Con eso de que le dimos El juego del año A Bloodborne Yo creo que lo más Lógico sería Darle el juego del año A Dark Souls 3 A Bloodborne otra vez Y ganó Bloodborne Ah sí Porque Porque Witcher 3 ¿No? Acá Tipo Este Creo que fue un juego Que unánimente Nos gustó a todos Sí Sí creo que Creo que Dark Souls 3 Es el juego del año De Limit Break Podcast La neta Y es que si no hubiera sido Por Final Fantasy XV También hubiera sido Mi juego del año Pues o sea La verdad Está muy cabrón Ajá Entonces este Es un juego que no le puedo encontrar Un error Tal cual Aparte de Doom ¿Verdad? Pero pues no No todos han jugado a Doom No Pero bueno Pues ahí está gente Juego del año ¿Por qué política? Por razones Porque no se lo vamos a dar A Street Fighter Y ahora Lo que vamos Lo que vamos a mencionar Gente que mucha gente No le hizo caso Pero sí Hasta eso sí Hubo comentarios Pero no No hubo tantos Como pensé Que a lo mejor habría Porque gente Pues recordándoles Que tenemos una página De Facebook Que es Facebook.com Diagonal Limit Break Podcast Ahí este Puse Una publicación En donde les decía O les pedía A las personas Que nos comentaran Sus juegos del año ¿No? O sea Lo que fue Igual como lo mencionamos Nosotros La decepción El llamérito Y el juego del año Entonces Algunas personas Sí nos comentaron Y pues Vamos a A A mencionarlo ¿No? Entonces ahí les va Fíjate Sergio García Nos dice Decepción No Man's Sky Realmente esperaba mucho De este juego Y no lograron entregar Todo lo que prometieron Al final Me aburrió Con lo repetitivo Y no tener una excusa Extra Para Más que llegar Al centro del universo Un gran juego Pero siento Que al final Le faltó Algo Ah no A ver Espérate Aquí ya lo separo ¿Qué? Un gran juego Pero siento Al final Que al final Le faltó algo Fue Pokémon Sun and Moon Que aunque Hace grandes cambios Y más ameno El pasar la historia No llegué a tener La sensación De la grandeza Del mundo Como en juegos Anteriores Y tardé En sentirme Motivado Para terminar Mi Pokédex E inmiscuirme Por completo Al postgame O metajuego Pero al final Si puedo recomendar Algo para 3DS Sin duda Este año Fue Pokémon Por último El regreso triunfal De la serie Final Fantasy Que contrario A lo que muchos Puedan opinar Yo sigo la serie Principalmente Por la historia Y me agradó Que en el 15 Crearon alrededor Del juego Un anime Película Y demás Para adentrarte Por adelantado En la atmosfera Del juego Saltando Todo lo que no Debería de ser Jugable Y no llenarte De videos Introductorios O cinemas Como en muchos Juegos Es la queja No descarto El gameplay Que no es revolucionario Pero es lo más cercano A un RPG Por turnos Si quitas El modo activo Y lo pones En pasivo Con los actuales RPG de acción Espero continúen Así los Takatakas Y podemos tener Si dice Y podemos tener El resurgir De este género Como en los viejos Tiempos A ver Bueno Por lo que entendí No Man's Sky Es su decepción Del año Su llamerito Es Pokémon Sunan Moon Que de hecho Aquí subió Una foto Donde tiene Los dos Y Su juego Del año Es Final Fantasy 15 Pero Nos pone Otro comentario Que dice Por último Si me permiten Quisiera hacer Una mención Honorífica A estos dos Grandes juegos Que aunque Sé que no Comentan Mucho Del género De carreras Son indispensables Que los adquieran Los seguidores Del mismo Deer Rally Regresa Con la esencia De los antiguos Colin McRae Rally Que tuvimos En PCCX En Playstation Con su exactitud Y dificultad Que caracterizó A la serie Y F1 2016 Refina La experiencia Go Masters Refina La experiencia Simulador De este deporte De monoplazas De monoplazas Así se conoce Ese tipo De auto De monoplazas Bueno Sígale De monoplazas Siendo a mi gusto El mejor Simulador De este deporte Ok la verdad El mejor Desde que se renovó La licencia En 2009 Ambos creados Por los maestros De la simulación En una Tier Party Codemasters Ahí está Para él Son muy buenos Estos juegos Fíjate que yo Siempre quería Jugar un Girt Siempre 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 Nunca me No es tanto Simulación Pero Sí Son muy Muy buenos Juegos Ok René Navarreyes Dice Para mí La decepción Del año Fue No Man's Sky Sobran motivos Para decir Que este Fue la decepción De muchos Como ya Merito Pongo mi Casi juego Del año Que sería Final Fantasy XV Me encantó Sé que estaré Jugándolo Por varios Meses Más Por varios Meses Más Valió la pena La larga Espera Pero mi juego Del año Es Dark Souls 3 Por mucho El mejor Souls de la serie El final de la saga Tiene un buen Representante Esta serie Es un antes Y después Para mí Por eso Es mi juego Del año Y un saludo Y podrían Mandarle un saludo A mi esposa Daniela Gracias Y un abrazo Pues un saludo A Daniela Saludote Hasta Saludos Daniela Hasta 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 La esposa De René Navarrelliz Vilchis Antonio Nos pone Decepción Este premio infame Se lo lleva Mega Man Legacy Collection Como fan de Mega Man Este lo esperé Hasta que saliera En formato físico Del cual Desafortunadamente Me decepcionó Bastante Y me refiero Por los Si dice Y me refiero Por los juegos Que incluye Muy buenos Al final de cuentas Sino a la manera Que te los dan Bueno Más bien Él Quiso decir Que no se refiere ¿No? Bueno Ok Sino a la manera En que te los dan No sé Con un menú Hecho Al aventón Problemas de emulación En los juegos Extras Muy chafas Y un precio caro A mi parecer 29.99 La verdad Es que comparado Con colecciones Como Rare Replay A mi parecer La manera Que debe ser Un compendio De clásicos O incluso Al que salió Hace dos generaciones Se queda muy corto Pues también El que salió Hace dos generaciones También tenía problemas De emulación Pero bueno Este Ok Y luego Nos pone Yo creo que se refiere Al contenido ¿No? Si No es que dice Que tiene problemas De emulación Y dice que no le gustó El menú Que hicieron A mi si me gustó Porque La emulación Se va a tener problemas Nunca va a ser perfecto Si le metieron Yo siento que si le metieron Ganitas Por lo de los Scanlines Y entonces Madre Pero si Si también entiendo Por qué no le gustó Y luego nos dice En el llamerito Gears of War 4 Caería en este punto Posiblemente El juego que más horas Le he puesto en el año La verdad Es que en esta entrega Me encantó Su multijugador En modo horda Y la campaña Aún no sigo jugando Y por el apoyo Que le dan Lo haré durante el año Que viene Sin embargo Lo anterior No quita Que se sienta Como pan Con lo mismo Ya que le tiró A la segura Comparado Con sus antecesores Además me decepciona La manera en que Funcionan Las microtransacciones Pues es muy poco Lo que dan Un abuso Por parte De The Coalition Hacia sus fans Y luego nos pone Shangoti Final Fantasy XV A pesar de Su De suficiente Experiencia Ah bueno Si así nos pone A pesar de suficiente Experiencia Con los JRPGs Nunca había jugado Un Final Fantasy Anteriormente Al menos No desde No desde El principio Hasta final Casi no había visto Videos o trailers Por los que me encontraba En blanco Sobre que esperar Del juego Especialmente Si la consola Que posee Es Xbox One Pero por impulso Lo compre Al momento de jugarlo Me encontre Con un juego Sublime En su música Gráfico Diseño De mundo Abierto Niveles Historia Personaje Y más importante Un gran sistema De batalla Aunque el juego Tiene errores técnicos Muy notorios Así como problemas Con la historia Por todos los puntos Buenos que tiene Hacen de este Lo mejor del año Y luego nos pone Menciones honoríficas Record Por manejar Un sistema Plataformero Excelente Dark Souls 3 Por ser otro Gran juego De Miyazaki Y Fury Por presentar Lo que un videojuego Debe ser Ah ese juego Está muy chingón Ese juego Está bien chilo Fury Aunque no lo ha terminado Y tiene un soundtrack Bien chingón también Si man Ok Bueno ese es Vilchis Antonio Un saludote Y Gerardo López Mendiosa Nos pone En lo personal A mi ningún juego Que yo pude jugar Del año Me decepcionó Soy cauteloso Con mi dinero Y para mi El puesto Del llamerito Son tanto Street Fighter 5 Y Overwatch Y aunque Ya que Aunque son Los juegos Que me han dado Más buenos ratos Tienen sus problemas Personalmente Tiré la toalla Con Alex Porque cuando Jugaba con él En el Season 1 De plano Sentía que tenía Menos herramientas Que en el resto Que con el resto Del elenco Y con Overwatch Ya lo siento Muy muy pobre En contenido Que aunque sea gratis Tarda mucho En salir Y aunque estoy Enamorado De Final Fantasy 15 Yo también lloré Mucho con el final Y me entran Fields Con Stand By Me Mi goti Es Dark Souls 3 Ya que aunque Es muy opaco En cuanto al color A diferencia Del resto Contando Bloodborne Y Demon's Souls Siento que es el juego Más completo Combinando Lo mejor De todos los juegos Además de tener El mejor soundtrack De la franquicia Ahí está Esa es la opinión De Gerardo López Mendiosa Quien también Se da por Bloodborne Ya Y Las dos Las dos tres Ah cierto 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 Bueno Dice Luis LXZ Force Muñoz Dice Decepción Pokémon Sol y Luna Por su aburrida Historia Dificultad Sencilla Repetitividad Endgame Aburrido Etcétera Ya merito Overwatch Ya que amo el juego Pero no me caga No dice Pero me caga El sistema de cajas Y monos Rotos O matchmaking Pitero Juego del año Final Fantasy XV Básicamente El que más me gustó Y punto Este güey fue Directo al grano Sí Directo al grano Muy bien Perfecto Perfecto Pues Como podemos ver Los juegos que más se repitieron Son Final Fantasy XV Y Dark Souls 3 Curiosamente También salió ahí Pokémon Sunan Moon Pokémon Sunan Moon Aunque Algunos Decepcionados De él Este Pero sí Básicamente Yo creo que está bien Que le demos Chingue su madre Güey El premio De Limit Break Va a ser para Los dos juegos Va a ser para Final Fantasy XV Para dar Solo También No porque Ese nomás Lo jugaste Tú Te lo jugó El mono Este Dice Steiner Acá nos dice Mi juego del año De arsos 3 Porque es lo único Que jugué Nuevo Pues sí Güey Nosotros te lo regalamos Cabrón Pues ahí está Gente Muchas gracias Por haber opinado Yo creo Que sin pedos El juego También Del año De la banda De la banda En general Es Dark Souls 3 ¿No? A ver Sí Mira Nos dice Mira Uno es de Final XV Dos de Final XV Uno es de Dark Souls 3 Y el último Este Dark Souls 3 Pero mucho Si mira Otro de Dark Souls 3 Verga Güey Fueron 3 De Final XV Y dos de Dark Souls 3 Entonces El juego Del año De la gente El año Del juego Del año De la gente Es el Final XV Pero bueno Pues ahí está De todos modos Son poquitos votos Pero ahí está Es importante Saber su opinión Al respecto Pero bueno Esperemos que les haya gustado Pues esta plática De lo que más nos gustó Del año Y pues ahí está Algo que quieran comentar Ustedes No sé Tienen algunas Este ¿Cómo se llama? Como recomendaciones Aparte de los que mencionamos Recomendaciones Menaciones honoríficas Pokken Tournament No Es en serio Este es un Un juego de peleas Que salió Bien Por decir O sea Tuvo un lanzamiento Un buen lanzamiento Su online funciona Este De hecho es muy bueno Puedes encontrar Peleas Rápidamente También tiene mucho Contenido De Este ¿Cómo se dice? De De single player Este De un jugador Por decir Y Entonces lo único malo Es que El multijugador Necesitas Si no quieres jugar bien Necesitas tener Este Dos Wii U Eso es lo único malo De Del juego No sé Ah Me colpo otra vez No Si te oyes Ya se fue Oye Bridge No ¿Qué Una recomendación ¿Qué pasó? Una recomendación Una recomendación Vean Mazo Llega como un león Y con la chica No Es una recomendación Les recomiendo Que vean Mar Ya Recomiendo A Blaz Blue Y vete Sebas A Blaz Blue Tú Sebas Tío Tú Este Conviértete En el bully De Loverdrive Lo Yo Voy Ajá Este Pues recomendaciones Este Recomiendo Forza Horizon 3 Un excelente juego Yo pensé que Si iba a ser tu juego Del año O sea Si es de mi Uy Ya se cortó Bueno Vamos a rellenar O sea Dijo que Era de sus Fos favoritos Pero no Ganó Doom Pero no llegó No llegó Porque Doom No tenía carros Pero tenía Armas Y si el Forza Hubiera tenido armas Hubiera ganado El Coti Armas Y demonios Bueno gente Disculpen por las Fallas técnicas No sé que onda Con el internet De Alex Son los Vernados Están robando El wifi Vamos a esperar Tantito A ver si A ver si Entra Tantito Música De elevador Que no tenemos Tantito 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 ¿De qué se trata? La de Marzo Llega como un león Digo pues ya que la mencionaste Ah Perdón Ah ya llegaste Ok dale ¿Dónde me quedé? En lo del Forza ¿Por qué de Forza No era No era tu goti? Ah Bueno ¿Por qué ellos Porque Forza Yo ya sé que va a ser Un buen juego O sea Ahí no No hubo una gran sorpresa La expectativa Pues Ya ahí estaba Y sin embargo Pues sí fue el que me sorprendió De que lograran Revivir Revivir esta franquicia Y prácticamente Sin tiempo O sea Como mencioné Nada más Fueron tres años De desarrollo Desde que cancelaron El proyecto Que iba a ser Eh Que es el Más reciente Hitman El que es este Por episodios Nada más Porque le metió Una mecánica Donde Cada semana Te ponen Este Un objetivo Este Para matar Y haz de cuenta Si no lo matas En el Creo que aparece Por dos horas Y si no lo matas En ese tiempo O te descubren Ya no pudiste Matarlo Hasta el siguiente Objetivo Que te pongan Hasta la siguiente semana Eso se me hizo Muy cool O sea Hace que Pongas todos tus Conocimientos del juego En práctica Porque no te dicen Ni quién es Ni dónde va a aparecer Y en qué situaciones Va a estar Eso se me hizo Muy chido Y ¿Me acuerdo otra vez o no? No No, estás bien Ok Es que de repente No escuché nada Eh Y pues ya También Ya por último También este Este juego Indie Que Realmente me sorprendió Apenas Lo empecé a jugar El Este Entre semana Que se llama Superhot 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 First Person Shooter Puzzle Cosa Minimalista Donde es de cuenta Este Tienes un Son como Stages Donde Tu personaje Tiene el poder De detener el tiempo Y no se mueve Hasta que te empiezas A mover de vuelta Entonces te puedes Planear disparos De donde van a caer Puedes aventar un arma Y cachar la mitad Del aire O sea Puedes hacer una escena De acción Super increíble Y tú Pues esto Me dio ropa El juego No Realmente no Porque El juego Si es muy difícil Pero es muy Muy divertido Entonces ahí También esa recomendación Y Ya Pues ahí está Yo creo que Mi recomendación Sería un juego Del año pasado Que Bueno Dos juegos Del año pasado Uno es Xenoblade Chronicles X Ya lo había mencionado Un juego que Maneja muy bien Lo que es el mundo abierto Eh No más que Si es un poquito Más Clavado Podríamos decirlo O sea Si necesitas Muy pesado Es muy pesado Que Que tiene risa Este El comentario Enriqueceré Que dice Ah Que terrible Cuando Cuando sale la edición Oti De De esos juegos Vendrá El premio Que dijeron Ustedes Vendrá con Su logo Diciendo Uy Ya quisiera Porque De hecho Me regalaron Una Una copia Del Dragon Age Inquisition Porque ya Se acuerdan Que le dieron El El premio Del año Fíjate Que tan culera Estuve ese año Para que Hay ganado Esta cosa No No le querían Dar el premio Bayonetta Porque ahí Traían Esos pedos De social justice Warriors Pero este Me compraron Ese juego Y en la caja Ahí traía Una Un este Un cartón Que decía Oh juega el año Y luego salían Comentarios de twitter De gente random Pero Eran gente mexicana Y ahí había Un tipo Con el Con el avatar De Dark Magician Girl De Yu-Gi-Oh Hiciendo cosas Y yo Ok Pero quien es Esta persona Son los influencers Claro que no Gente random De twitter No es influencer Ni sé De donde sacaron Eso Ay dios Bueno Este Tío Genial Xenolade Chronicles Y Yo creo Que también Freedom Planet Un gran 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 Juego De De aventura De De Un sucesor Espiritual Se podría decir De lo que es Sonic Del 16 Bits Y que viene el 2 Que viene el 2 Y que también se viene Que se ve que viene Con todo Mejoraron muchas cosas Muchos aspectos Las monas Ahora se ven como Más cool De hecho Este es un juego Que se me hace bien raro Que el Sebas No esté jugando Porque Si es que De hecho Me olvidó comprarlo Porque es como Furry Trae como Cotorreo Furry Solo por eso No puede ser O sea Pues es que Si La neta Solo por eso No voy a jugar un juego No te hagas pendejo Yo sé que eres Furry Este Pero si O sea si trae Cotorreo Furry Pero no es Tu típico juego Furry Joto Es Furry Pero no Furry Joto Para juegos Furry hay uno Que se llama Armelia No sé si lo has visto Que es eso Ah El que es de cartas No Es de estrategia Con conejitos Y lobitos O sea Es bien Furry el juego Está muy bueno Pero si me saco De orden Fascinante Furrylandia Ahí está Sebas No te hagas Tus instintos Cabrón Pues bueno Pues eso ha sido todo Vámonos a Ojalá Que te dais Ojalá Que te mueras Ojalá Que te mueras Como Crash Bandicoot Y Naughty Dog Ya no va a haber Uncharted Ni Last of Us Porque renunciaron La sección del odio Y el comentario Hardcore Ojalá que te mueras Subtitulado por Jnko Y en la sección del odio Y el comentario Y el comentario No te mueras Ayatajito Y el comentario ¡Suscríbete al canal! 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 personal el comentario, si es que es a lo que voy con los comentarios como ya lo habíamos mencionado y ya lo hemos mencionado varias veces yo creo que no está mal que digas, ah considero que el Góngora está mal que le tire tanta cagada a Sony, ok pero ya cuando te vas a lo personal haces que tu comentario pues no se sienta como pues como algo que pueda aportar pues es a lo que voy, o sea simplemente pues, o sea, está bien que no estés de acuerdo como ya lo hemos dicho, díganos que no están de acuerdo, pero también cuando empiezan a meter cosas que no vienen al caso es cuando dices meh, pero bueno, ahí está un saludote a Axel Hernández gracias por comentar, y dice Esteban A.S., gracias por el podcast es la primera vez que comento pero ya casi me pongo al día con los demás episodios y tengo una pregunta el Steins Gate no tiene algún parche en español o solo está en inglés y otra cosa ah, y otra cosa espero la reseña del nuevo Tales ya que espero mucho teniendo en cuenta lo que he escuchado del primero y la pregunta de Steins Gate la paso para alguna otra novela visual que ustedes conozcan gracias y saludos desde Colombia bueno, esta cosa tiene un parche en español ¿o qué? ¿el Steins Gate? ¿el Steins Gate? ¿tiene un parche en español? Steins Gate, no yo no sé no, date, antes de que lo trajeron acá ¿salió para Steam, no? sí parece, sí, es reciente que el primer Steins Gate haya salido se anunció junto con el cero que iba a salir para Steam a ver, espérame, déjame metelo Steins Gate Steam español parece que sí ah, no yo lo jugué en inglés o te inglesó a te lo gozón luego también menciona que seis meses ¿se espera la reseña del nuevo Tales? sí, yo me imagino que de que de Berseria de Berseria, ok no, está censurado ya nadie lo quiere no, yo lo voy a jugar yo también lo voy a jugar entonces tú eres lo jugaré antes de que el Gravity Rush 2 entonces dice para este joven entonces bueno en la versión para PC por lo que dicen puedes instalarle una una traducción al español pero no es no es oficial es una traducción hecha por fans entonces tal vez latino o castellano ajá sí sí, sí, sí pero él es de Colombia así que no bueno es que con que le entiendan a ver sí entonces a lo mejor eso te puede servir nomás busca el parche para poner solo a la versión de Steam si lo querías para la versión de Play 4 y Play 3 pues no parecer es puro inglés este pero bueno lo de la reseña del Tales pues esperamos tenértela a finales de bueno más bien a principios de febrero porque el juego sale a finales de enero sí a finales de enero este pero sí sí vamos a tener reseña vas a ver José Hernández Flores dice Felices fiestas decembrinas a todos los integrantes del podcast ¿qué opinan de los recientes rumores de que el Switch tendrá una batería que durará alrededor de 3 horas y tendrá una capacidad interna de 32 GB extendible hasta 128 por cierto Axel Hernández no le saque y nos ponen ahí un un link de YouTube que me da miedo abrir porque no va a ser una cosa rara es un no le saque sí es el el no le saque este sí acordé también vergas el este sí a ver sí ya viene ese rumor de las 3 horas está muy fuerte yo lo dudo mucho se me hace muy poquito tiempo pero honestamente bueno al menos yo pienso yo no pienso sacarlo lo voy a jugar en el sillón sí yo también sí igual yo también esa cosa nunca se va a desconectar pero también hay que a lo mucho cuando vaya al baño hay que ser sinceros o sea también está gacho que dure tan poquito porque entonces te obliga a tenerla siempre conectada y eso también pues le quita la manualidad o sea bueno no no la manualidad pero la libertad de tener esa madre a como se te dé la gana la portabilidad la portabilidad entonces pues esos sucks pero yo no creo que sean 3 horas si algo hace bien Nintendo bueno con el con el Wii U uno lo hizo bien pero es la durabilidad de sus baterías creo yo entonces yo creo que 5 horas a lo mejor sí 13 me hace muy poquito pero pues habrá que ver qué pasa en enero no y es el 12 de enero el 13 la presentación oficial del Switch lo de la memoria interna de 32 GB extendida a mi no me sorprende porque pinche Nintendo siempre se apendeja y más chingón eso de la de la capacidad de la memoria de la memoria ajá pero bueno esperemos que le que le metan más o a ver o por lo menos que te dejen expandirle a más ¿no? de 38 GB en este en estos tiempos es muy poquito no te va a alcanzar para nada imagino que tendrá algún soporte para un disco duro externo ojalá quiero pensar aunque también es complicado porque si es este portable pues como que ah para eso tienes compañías como Nico y Madcats eso sí que ahí sacas ahí lo sacan un tumor para que le metas ahí pues ahí está pues esos son todos los comentarios muchas gracias por comentarnos gente ya saben que nos pueden dejar sus comentarios tanto en Evox como en Facebook que volviéndoles a recordar que es facebook.com diagonal Limit Break Podcast y pues eso ha sido todo por ahora muchas gracias a todos los que se quedaron hubo bastante gente en el Limit Break de hoy y ahorita no están todos pero llegamos a tener como 30 y tantos pues claro muchas gracias a todos y pues quiero mandar un saludo a los que se quedaron que son Arturo Ibañez Valdés David Nex Steiner Angelcast Braulio Narrador Lesnica Omar Acuña Varona Marco Metesta Enrique Cede Mark Morningstar Morningstar Checo García Greenstone Maciosar El Extraño Enemigo y más 3 Muchas gracias a todos y gente pues nos escuchamos la próxima semana en el primer Limit Break de 2017 ¡Vámonos! Con una versión remix de ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año gente! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Fuete! 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 Dica ... ¡Suscríbete al canal! 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 El siguiente programa está impulsado por nuestros patrones. Tú también puedes apoyar el proyecto Overdrive Media. Solo tienes que acudir a nuestro Patreon, a la dirección www.patreon.com, diagonal Overdrive Media. Nos hemos comprometido a mejorar el contenido, así como nuestro equipo de producción con tu apoyo. ¡Suscríbete al canal!